Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Nuevamente, todos los ataques recientes del Señor Oscuro se han centrado en provocar el caos. Aparece de la nada, luego mata indiscriminadamente y causa estragos en edificios y calles. Esta es también la razón por la que la seguridad en la ciudad es cada vez peor. Los civiles no saben si mañana les pasará lo mismo. Después de que Valetta huyó, Grasse se dirigió inmediatamente al siguiente lugar para ser atacada. Después de años de precipitaciones, aunque la válvula de la facción Oscura no tiene demasiada columna vertebral ni poder de combate de alto nivel, el número de personas ha aumentado a un gran número. Como resultado, pueden realizar operaciones para atacar múltiples ubicaciones al mismo tiempo y evacuar cuando el daño haya alcanzado un cierto nivel. Por el contrario, los gendarmes de la ciudad son sólo el clan Ganesa y el clan Justo Astría. Aunque otros dependientes también se unieron a la patrulla, después de todo, fue sólo un despliegue temporal, y ni la velocidad de reacción ni la experiencia de manejo estuvieron lejos de ser suficientes. La escena era un desastre. Aliche llamó a los aventureros presentes para comenzar el rescate en el lugar. Llorando y lamentándose sin César. Wang Yue atravesó una pared que se derrumbaba y rescató a una madre y una hija. La pequeña se escondió en los brazos de su madre, temblando. Al ver esto, Wang Yue comenzó a responder, estiró un dedo y apuntó a la frente de la niña, y la niña inmediatamente comenzó a luchar contra sus párpados y pronto cayó en un sueño profundo con una expresión relajada. Cuando la madre de la niña vio esta escena, se inclinó ante Wang Yue y le agradeció. Wang Yue la ayudó. Cuanto más lo uses, más te darás cuenta de la magia del camino. No sólo para tratar lesiones, sino también para restaurar la presión espiritual, sanar el espíritu, reparar el alma y muchas otras funciones. Dependiendo de cómo se utilice, es posible que se puedan tratar problemas psicológicos. Los miembros del clan Astrid son todas chicas hermosas con una afinidad de más de 90 puntos, y las personas rescatadas se relajan rápidamente. Pero también hubo muchas víctimas en este ataque. Los ataques de los bastardos de los señores oscuros fueron tan decisivos que fueron atravesados en el corazón o sellados en la garganta de un solo golpe, y sus ataques fueron tan precisos que parecían saber dónde estaban. Pensando en esto, Wang Yue no pudo evitar considerar la posibilidad de sus propios fantasmas internos. La ubicación de esta actividad de distribución de alimentos y socorro en casos de desastre fue decidida por el gremio. Dark Valve obviamente conocía la ubicación de antemano. El área de Olalye no es pequeña. Incluso si hay una gran cantidad de válvulas de facción oscura, si no conoces la ubicación de antemano, incluso si se trata de una búsqueda en la alfombra, tendrás que caminar un rato y serás descubierto hace mucho tiempo. ¿Quién será el topo? ¿Dónde está escondido? ¿Podría ser alguien del gremio, o es un dependiente de la diosa de Met, o alguien de los clanes Ganesa y Loki? ¿Bien? ¿Qué es eso? Justo cuando Wang Yue estaba pensando, una figura apareció ante su vista. Es Erepos. No. En esta postura, se llama Ejen. Vi a Ejen levantar a un niño y consolar suavemente a la otra parte. Esa ubicación está muy cerca de Rju. Después de que la elfa descubrió que en realidad había un dios en la escena, rápidamente dio un paso adelante. Dios Sama, es peligroso aquí, por favor, ah. Porque lo acabo de ver no hace mucho. Rju no ha olvidado a este extraño dios. Ejen sonrió secretamente cuando vio aparecer a Rju. Todo está en sus cálculos. Ah, es la elfa justa que conocí la última vez. Hola. Rju no es muy bueno tratando entre ellos. Ella saludó de forma antinatural. Entonces fue Ejen quien habló. Miró a los niños que se habían ido después de rejuvenecer y dijo con una sonrisa. Oh, resulta que ayudar a los débiles es tan placentero y satisfactorio, no es de extrañar que sea adictivo. Eh, ¿de qué estás hablando? Jaja, acabo de entender. Resulta que tu justicia no es gratuita, sino que tiene un precio. Ejen sonrió feliz. Su cuerpo temblaba por la presunción de su sonrisa. ¿El precio? Así es, ¿no es este sentido de superioridad sobre los débiles una recompensa? Ejen parecía haber visto a través de la máquina. ¿Qué dijiste? Rju estaba enojado. Por. La declaración de Ejen. Esta declaración. Es una negación de ella. Y su justicia. Es como decir que lo que hacen es sólo la compasión de los fuertes por los débiles, y que sólo quieren apreciar a los débiles y agradecidos, y este tipo de cosas enfermizas no son la justicia que buscan en absoluto. Rju se enfureció, las comisuras de la boca de Ejen se elevaron unos cuantos ángulos nuevamente. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. En el momento en que vi que, este elfo estaba a punto de explotar, una mano apareció de repente en su cabeza. Cero pidiendo flores. Wanjue apareció al lado de Liu con una sonrisa y le tocó la cabeza. Rju estaba atónita. Pero el aliento familiar le hizo saber que era Wanjue. Pero es extraño. Ella es muy amable con Wanjue, no hay rechazo. Equivocado. Esto no es lo que quiere decir con odiar a Wanjue. Es un rasgo irremediablemente incorregible de los elfos. Eso es limpieza. Los elfos tienen un hábito de limpieza muy serio y es insoportable tocar la presencia fuera de su propia raza, incluso si simplemente se frotan la piel, sentirán rango e incluso alergias. Solo aquellos que cuenten con la aprobación de los elfos pueden tocarlos. Ryuki no pudo soportar la arrogancia del clan y dejó el bosque al mundo exterior, y finalmente llegó a Eurari. Yaliché fue a quien reconoció inicialmente. Aprovechó esto como una oportunidad para unirse al clan Asteria y gradualmente abrió su corazón. Pero también se dio cuenta de una cosa. Es decir, su propia arrogancia parece ser la más grave. Hasta ahora, solo hay unas pocas personas que pueden evitar que ella odie el contacto físico, y ninguno de ellos es hombre. Se asoció con Wanjue durante varios meses, porque Wanjue era muy gentil, por lo que deliberadamente mantuvo la distancia entre los dos, y las pocas veces que lo tocó de manera muy accidental también fueron separadas por la ropa. Parece ser la primera vez que se realiza una acción tan íntima. Ni siquiera sintió ninguna resistencia. Es mejor decir que estaba un poco feliz en su corazón por este tipo de contacto. Señor Dios, ¿no puedes provocar a mi dama elfa con palabras astutas? A diferencia del señor famoso, ella es muy sencilla y sensible. Liu giró la cabeza para mirar a Wanjue y descubrió que, aunque tenía una sonrisa en su rostro, eso la sonrisa era aterradora. Cuando Ejen lo vio aparecer, la sonrisa en su rostro no cambió, pero desapareció. La piel sonríe y no sonríe. Los ojos entrecerrados también abrieron un espacio y la mirada aguda se posó en el cuerpo de Wanjue a través del espacio. Lo siento, solo tengo curiosidad por una cosa, quiero saber qué es la justicia, es solo que no esperaba que ella reaccionara tanto. Ya está, resulta que has vivido. Durante cientos de millones de años, pero ni siquiera sabes algo tan simple, parece que la omnisciencia es solo un cumplido a los dioses, jaja, no quiero ofenderme, si fuiste tú quien hizo esta pregunta, deberías entender, ¿no es esto para encontrar fallas? ¿Simple? La sonrisa de Ejen se desvaneció. Miró a Wanjue y no entrecerró los ojos. Pero ella está un poco sin palabras allí, en este caso, ¿puedes resolver mis dudas? Se decía que Ryu tenía prisa. Ella fue directa. Demasiada franqueza. Los dioses son muy voluntariosos y muy buenos en sofismas, especialmente los dioses malvados. Y aquellos que son mejores engañando y hechizando que los dioses malvados son dioses que son a la vez el bien y el mal. Erepos es uno de ellos. Wanjue sabía que tenía que debatir el bien y el mal, y si se equivocaba, definitivamente perdería. Para hablar de labios para afuera los dioses que han vivido durante cientos de millones de años, ¿qué tipo de comportamiento autoinfligido es este? Jeje. Wanjue no pudo evitar reírse cuando pensó en esto. Pero esto era diferente a los otros dos, y parecía que la pregunta de Ejen se rió de él. La inmadurez de Ryu no es aún es madura, pero está avanzando en el camino de la rectitud, los elfos tienen una larga vida útil, aunque no son tan buenos como los dioses, pero el día en que obtengan la respuesta será en un futuro cercano, dijo Wanjue con una sonrisa. La confianza en sus palabras es infinita, incluso con orgullo. Este tipo de confianza, después de escucharla, Lu se sintió pesado, y la hizo sentir un poco tímida. Después de hablar, Wanjue respondió la pregunta de Eren. Me preguntas qué es la justicia, y mi respuesta es que la justicia no necesita ser definida, aunque sea autosatisfacción en tu boca, es buena para la parte salvada. ¿Quieres cambiar el concepto, borrar, el hechos, y sólo discutir el punto de partida bueno o malo, lo cual es una visión obsoleta? Incluso si se trata de un Dios que ha vivido durante cientos de millones de años. Con esto también se puede contrarrestar la teoría del bien y del mal en la investigación moderna. Finalmente, si me preguntas cuál es mi justicia, te responderé. Había una línea que había querido decir durante mucho tiempo. Esta línea es tan poderosa que es caprichosa, arrogante y respetuosa de sí misma, por lo que fue clasificada entre las cien citas fingidas principales. La eficacia es tan fuerte que incluso puede igualar el derecho de interpretación final que nos pertenece. Mi corazón y mis acciones son tan claros como un espejo, y todo lo que pienso y hago es justicia. Cuando Wanjue dijo esto, toda la persona de Liu quedó atónita. Ella es un apóstol de la justicia. Es dependiente de Astría, la diosa de la justicia. Persigue la justicia. Ejerciendo justicia. Pero hoy, la vacilación de la justicia provocada por unas pocas palabras se debe en última instancia a la falta de firmeza y de confianza en uno mismo. Pero no esperaba que Wanjue tuviera una existencia tan noble y justa en su corazón. Mi corazón y mis acciones son tan claras como un espejo. Todo lo que piensas y haces es justo. ¿Qué convicción tan firme? ¿Autosatisfacción? Ya no importa si lo es o no. Hacer lo que crees correcto, hacer sonreír a todos y salvar a otros del fuego y del agua, eso es justicia. Cosa muy sencilla. ¿Es pecado ver la sonrisa de los débiles después de ser salvos? Si es así, ¿qué pasa si están cargados con estos pecados? Simplemente seguir adelante. Ella no está sola. Al menos Wanjue ya estaba muy por delante de ella, y no tenía poder para vacilar en absoluto, y solo persiguiendo sin confusión podría tocar a este hombre. Las palabras de Wanjue no pudieron evitar sorprender a Ryu y también dejaron a Eren un poco estupefacto. Luego se echó a reír. Esta vez no fue una sonrisa falsa disfrazada, sino lágrimas de risa. Ja 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 ja, eres tan interesante, es la primera vez que conozco a un niño como tú y, efectivamente, el Neter está lleno de verdaderas sorpresas. Eren se secó las comisuras de los ojos y dijo alegremente. Parece que tú eres un apóstol que quiere proteger la justicia, ¿de qué te sirve esto? La sonrisa de una chica hermosa no tiene precio. Wanjue dijo con cara seria. Elena quedó atónita. ¿Este adolescente, es solo por esto? En realidad, es como un viejo pervertido. Es un camino muy difícil y podrías ahogarte en tus ideales. ¿Tú también eres viajero? Wanjue se inició con esta frase de ahogarse con ideales. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Chico, no sé si podrá tener éxito en el código cuando llegue a un juego ahora, soy un hueso de espada. No me arrepiento. Sí. Eren se rió bastante, o, es un día realmente divertido, es un día que vale la pena recordar en mis largos años, muchacho, ¿cómo te llamas? Wanjue. Wanjue, espero que puedas cruzar el pasado, entonces, adiós. Habla de dar un salto. ¿Es un mal necesario o algo más? En serio. Estos dioses, todos ellos son acertijos, lo cual es realmente problemático. Entonces, eso, Wanjue, tu mano, ¿puede tú? Sí. Erupto. Wanjue retiró la mano que estaba colocada sobre la cabeza de Liu. En ese momento, reaccionó y rápidamente dijo. Lo siento, cero. Al ver su apariencia nerviosa, Liu de repente se sintió ansioso. En mi corazón, y soltó. Está bien, no soy molesto. Wanjue estaba atónito. ¿No es molesto? Simplemente tocó la piel de la otra parte. Liu tocó la parte que Wanjue acababa de tocar, sintiendo la temperatura que dejaba la palma. Es verdad, mi cuerpo no te rechazó. El rostro de Wanjue era un poco extraño. Sabía que Ryu no quería decir nada extraño, pero era fácil que lo malinterpretaran. Y es realmente extraño. Porque cuando se conocieron, Ryu debería haberle mostrado cierta resistencia. ¿Es porque los dos se han vuelto familiares? Equivocado. Dado que este cambio se produjo más tarde, debería haber un punto de inflexión. ¿Y este punto de inflexión? Espera un minuto. ¿Podría ser eso después de que le entregó el gato gris a la otra parte? En su opinión, la limpieza de los elfos también debería ser un problema a nivel del alma. En este mundo, el alma es muy misteriosa. En primer lugar, las almas pueden reencarnarse, como Belle, Finn, las hermanas Amazonas, Ryu, Refia y otros. Todos tuvieron vidas muy diferentes en un pasado lejano. Por ejemplo, Belle. Ethan, el primer héroe de esta era, Argo, el héroe registrado en Argo Héroes, es en realidad la vida anterior de Belle. Al mismo tiempo, Argo es también el héroe original. Por esta razón, Beltrón y, el último héroe, es también el héroe original. Zul 1, 9, se reencarnará. Las habilidades que se originan en el alma también residirán en el alma y se convertirán en potenciales. La magia de Finn Fierce Magic Spear fue heredada de su hermana Finn Yana en su vida anterior. Después de convertirse en dependiente de Loki en esta vida, aceptó el favor de los dioses, se estimuló el potencial de su alma y la magia de la lanza mágica feroz pudo reaparecer en el mundo. ¿Será que el gato gris se ha convertido en el puente entre las almas de los dos? A través del gato gris, el alma de Ryu se ha abierto completamente a él. Por tanto, el fetiche de la limpieza pierde su efecto. Incluso debido a la conexión del alma, la intimidad de los dos producirá felicidad adicional. No es solo Ryu. Debería ser lo mismo para otras chicas. Ey, espera. También hay portadores del Slaser. Ota no debería también. Cada vez que sea atacado por una facción oscura, habrá una reunión. Esta vez no fue la excepción. La diferencia es que el cartel de esta conferencia es demasiado lujoso. El clan Loki, los tres grandes. El dios a carro del clan Freya Alan Flora y el poderoso Ota. El todopoderoso de la familia Hermes, Aspí Falandómera. La jefa del clan Ganesa Bastón del dios elefante Shakti Falma. Los jefes del clan Asteria Redno Shohana Alice Rabel y Yamato Gentian Gojono Kaguya. Por fin. Wanjue no sabía por qué la llamaron. Cuando llegó, miró a todos a su alrededor, y Finn y Ota asintieron mientras lo miraban. Y fue este tipo de trato lo que hizo que todos los presentes sintieran curiosidad por él. La familia Festo, Wanjue. Aparte de eso, la gente del gremio Finn primero compartió toda la información que tenía entre los distintos clanes. Posteriormente, se complementará con otros 20 dependientes. Ota añadió. Debería haber un guerrero muy fuerte en el oponente, que pueda destruir los muros de acero por pura fuerza, y el valor de la habilidad es al menos LB6, no por debajo de eso. Tan pronto como salieron estas palabras, todos inmediatamente exclamaron. LB6. ¿No es lo mismo que ser el guerrero más fuerte? La válvula de la facción oscura en realidad tiene un maestro así. Esas son malas noticias. Pero eso no es todo. En este momento, Shakti también proporcionó información de inteligencia. También nos hemos encontrado con un enemigo, sospechoso de ser un mago o un espadachín mágico, y 30 miembros de nuestro clan Ganesa son impotentes en manos del otro. Finn se sorprendió. Magister, ¿quién suprimió solo al clan Ganesa? Incluso Riberia no pudo calmarse con esta noticia. ¿Qué clase de hechicero es ese? Es indignante. Shakti sollozó. No obtuvimos más información. Los tres grandes especularon. Incluso existe la sospecha de un clan desaparecido hace mucho tiempo, el clan Helios. Era una facción poderosa que había desafiado a Zeus y Hera. El resultado fue sin duda un contraataque. Si el enemigo es un hombre fuerte de LB6, parece que por un tiempo solo puede pensar en ese clan. Solo Banjoe sabía que las verdaderas identidades de estas dos personas no eran LB6, sino dos niveles excepcionales LB7, y eran del clan Zeus y el clan Hera. Después del análisis, Finn dijo. La clave de la batalla es de la que hablaré a continuación. Llamó a Aspie y le pidió que hablara. El Todopoderoso, que no es lo suficientemente estable. Pero como princesa de un país, sabe superar el nerviosismo. Ella respiró hondo. Nosotros, la familia Hermes, hemos estado a cargo de la recopilación de inteligencia durante esta guerra, y acabamos de recibir información sobre tres fortalezas enemigas. Asfiel rápidamente entró en el ritmo y se olvidó del nerviosismo. El enemigo se esconde en la ciudad usando instalaciones abandonadas, y hay muchas de ellas. Mientras decía esto, Finn, como comandante en jefe, dio un paso adelante. Hay tres bastiones enemigos y hay muchas tropas, y según la información proporcionada por Wang Yue, sospecho que la otra parte usó el dispositivo de disparo para fabricar una bomba, por lo que necesitamos más gente. Por instrucciones de Finn, se movilizaron tanto los que estaban presentes como los que no. Los presentes fueron dirigidos directamente por los altos niveles de la familia. Los que no estén presentes serán confiados por el gremio. Por ejemplo, clanes poderosos como el clan Ishtar y el clan Dionysus. Después de todo, es necesario atacar tres fortalezas a la vez. Como dice el refrán, se necesitan diez veces más tropas para asediar una ciudad y, para las pocas personas presentes, el número está lejos de ser suficiente. Afortunadamente, la brecha numérica se puede salvar con calidad. Ota, ¿puedes darte una de las fortalezas? Finn le preguntó al feroz. Ota asintió. Alan a un lado hizo un puchero. Honestamente, sentía que este monstruo por sí solo era suficiente. Pero la inteligencia en realidad dice que la otra parte podría tener LV-6, por lo que es mejor que la familia actúe en conjunto. Evita que Ota sea aseriada. En ese caso, la señora Freya estará triste. Danos uno de ellos a la familia de Asteria. Alice se ofreció a preguntar en ese momento. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Y esto también hizo que Wang Yui levantara la vista. Había una pizca de preocupación en sus ojos. Esta batalla es la ceremonia de apertura de la gran protesta. Y si mal no recuerdo, la niña que se hizo estallar en esta batalla le dio a Ati una piedra de fuego. Aunque le informó a Finn con anticipación sobre el cambio de la piedra de fuego. Explosión a TNT altamente explosivo y compartiéndolo con todos. Los métodos de Dark Seed Valve no cambiarán. Todavía hacen demagogia, lavan el cerebro de los civiles y les colocan bombas encima. Frente a esos civiles, una vez que sientas compasión, inmediatamente quedarás atrapado y fallado. Y, ese topo podría estar en esta habitación también. Wang Yui recorrió con la mirada a una persona, observando principalmente a las personas del lado del gremio. Después de todo, por parte del aventurero, él lo sabe casi todo. También hay muchas personas que son su gente. Finn, que había elaborado un plan de batalla, disolvió la reunión. Cuando todos se fueron, Wang Yui de repente se detuvo y cerró la puerta. A Finn no le sorprendió verlo quedarse. Wang Yui sintió por primera vez la red espiritual circundante y descubrió que no había nadie escondido en la oscuridad, así que habló. Finn, hay agentes enemigos encubiertos entre nosotros. Sí, tú también lo crees. ¿Te has dado cuenta? Es solo una especulación. El rostro de Finn era un poco solemne. Pero la pelea no se pudo detener. Ochocientos setenta y siete. Esta es la oportunidad perfecta para regresar a Dark Valve. Si la pierde, Olari será arrastrada hasta la muerte. Quiero ser a cargo del ataque de una fortaleza por mi cuenta. La repentina apertura de Wang Yui dejó atónito a Finn. ¿Qué? ¿Solo? ¿Puedes decirme por qué? Preguntó Finn, frunciendo el seño. Wang Yui tocó el mango del cuchillo cortante en su cintura derecha y dijo. Porque si hay alguien más presente, este tipo lo barrerá. ¿Este es el slasher? Wang Yui asintió y luego dijo la habilidad de este cuchillo. Los ojos de Finn se abrieron mientras escuchaba. Su boca estuvo abierta durante mucho tiempo y no habló. Si es realmente tan Wang Yui dijo. Entonces él solo es suficiente para aniquilar a todos los enemigos. Hay un cuchillo cortante tan aterrador. Después de menos de diez segundos de vacilación, Finn estuvo de acuerdo. Deje que Wang Yui ataque una fortaleza solo. Y esta información será anunció antes del inicio de la operación. Si Wang Yui realmente pudiera resolver una de las fortalezas por sí mismo, sus fuerzas se enriquecerían en un instante. De esta manera, la diferencia de fuerza entre el enemigo y nosotros no es un problema. Ahora, te has convertido en la clave de la batalla y todo depende de ti, Wang Yui. Dijo Finn con cara solemne. Los soldados son rápidos. El despliegue operativo se completó en unas pocas horas. El asalto está a punto de comenzar. Todos, lamento informarles de repente, pero escúchenme si hay cambios temporales en el plan de batalla. Después de que se completó el despliegue inicial de la operación, Finn habló de repente. ¿Qué? Todos los combatientes parecían atónitos en este momento. Allen de la familia Freya estaba aún más escéptico. Oye, ¿qué estás bromeando? Su tono era poco ceremonioso. Pregunte en voz alta delante de todos. El despliegue operativo ha sido arreglado, y ahora que la ofensiva está a punto de ser lanzada, en realidad se dice que el plan será cambiado, ¿crees que es posible? La forma en que se ve Eren ahora realmente encaja con las características de la gente de los gatos. Sus orejas se erizaron. Y le gruñó a Finn como pelo frito. Shakti frunció el seño. También sintió que incluso si Finn fuera el comandante en jefe de la operación, tal acuerdo no podría llevarse a cabo en absoluto. Los cambios operativos suelen ser el acuerdo original de transferencias a gran escala. Sin embargo, el tiempo para el ataque se estaba acabando y las noticias ni siquiera podían informar a todas las tropas antes del ataque. Cuando llegue el momento, la batalla se volverá caótica. Las consecuencias pueden volverse impredecibles. Como si esperara una gran reacción de la multitud, Finn simplemente sonrió irónicamente y escuchó las acusaciones. Cambió en Wang Yue. Wang Yue miró hacia otro lado con el corazón débil. Ejem, no te emociones mucho, la parte del cambio de combate no tiene impacto en el despliegue original, cada clan solo necesita estar en la posición original, no solo eso, habrá refuerzos adicionales. Alan estaba un poco sorprendido. Se rascó la cabeza y luego preguntó. ¿No dijiste que querías cambiar la operación? ¿Por qué no necesitas cambiar el despliegue? ¿Qué diablos está pasando? Dímelo claramente, Liliputiense. Finn apartó su sonrisa. Luego dijo. Los clanes Asteria y Ganesa, que originalmente fueron responsables de atacar la fortaleza no. Dos, así como el clan Hermes, han sido reemplazados para ayudar en el asalto a la fortaleza no. Uno y la fortaleza no. Tres. Alexie. ¿Eh? Shakti. ¿Qué dijiste? Alexie. ¿Qué pasa con la fortaleza no? Dos. Ante el interrogatorio de todos, Wang Yue se acercó silenciosamente detrás de Finn. Finn, que lo sintió, lo señaló y explicó. La segunda fortaleza está a cargo solo de Wang Yue. Tan pronto como salieron estas palabras, todos guardaron silencio. Porque es muy impactante. ¿Wang Yue? Solo, eso significa dejarlo oír y matar a todos los enemigos en la fortaleza no. ¿Dos solos? Es demasiado complicado. Las chicas que estaban familiarizadas con Wang Yue hablaron con ansiedad. Sabían que Wang Yue era muy poderoso. Sin embargo, no importa cuán poderoso sea, ¿Cómo puede derrotar solo a innumerables facciones oscuras? Y Wang Yue es solo LB2. A diferencia de las doncellas que estaban preocupadas por él, el carro de Migami era una expresión directa de desconfianza. Finn, ¿estás en el agua en tu cabeza? ¿No es este tipo solo un LB2? En este nivel, hay enemigos en todas partes, no importa si lo dejas morir, ¿No sabes cuáles serán las consecuencias? Sé si fallas en la batalla. Alan preguntó en voz alta. Finn dijo con cara seria. Nuestras fuerzas están muy apretadas, y esto es para hacer un mejor uso de las fuerzas limitadas. Creo que Wang Yue puede hacerlo. Su ayuda no funcionó bien. Todos los presentes se muestran escépticos. Alan incluso lo regañó directamente. Parece que eres realmente estúpido, Finn. Entonces déjame ver la habilidad de este tipo. Con eso, el carro de la diosa se volvió loco. En la ocasión del combate, sacó su arma y apuntó a Wang Yue. Al ver esto, Wang Yue sollozó impotente. De ninguna manera. Si quieres demostrar tu fuerza, solo puedes encontrar algo convincente. Tan pronto como agarró el cuchillo cortante a su costado, lo desató mientras lo sacaba. Caída, espalda. Estoy listo. Alan es muy artes marcial. Tal vez sintió que era de un nivel superior, por lo que se lo recordó especialmente antes de lanzar el ataque. Pero Wang Yue no es tan exigente. Será relevado de la reversión antes de esa fecha. Todos los presentes sintieron de repente una sensación de desobediencia. Este sentimiento de desobediencia llega de repente. Pero es increíblemente natural. Naturalmente, aunque sienten que algo anda mal, no pueden detectarlo. El golpe de Alan fue magnífico. La ciudad más rápida del futuro ha alcanzado su punto máximo en el ámbito de la velocidad en este momento. Su figura era tan rápida como una flecha. Todos quedaron asombrados de lo ágil que era. Sin embargo, él falló. No no no. No es que se haya perdido. ¿Eh? ¿Qué está haciendo el carro de la diosa? ¿Cómo pudo él, atacar donde no hay nada? ¿Misceláneas? Alan, que falló el golpe, se quedó paralizado. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. No había nada ante sus ojos. Su ataque cayó donde no había nada. ¿Qué pasa con la gente? Alan sacó su arma en estado de shock y rápidamente giró la cabeza para mirar. Entonces vio a Wang Yue. En este momento, Wang Yue se quedó allí sin moverse, como si nunca se hubiera movido. Si había algo diferente, era que el cuchillo en su mano era diferente. Se convirtió en un extraño cuchillo con un agujero en la hoja y un anillo saliendo del mango. Nunca había visto un arma tan extraña. Los ojos de Alan se abrieron con sorpresa. Está esquivando. ¿Cómo puede ser? ¿Es solo un LV2? ¿Cómo es posible evitar su ataque con este LV5? Ni siquiera Ota podría haber sido tan rápido como para no poder reaccionar. Acababa de perder su objetivo sin siquiera ver cómo se movía la otra parte. ¿Tú, qué has hecho? El extraño fenómeno hizo que Alan no pudiera evitar preguntar. Al escuchar su pregunta, Wang Yue estrechó el golpe inverso en su mano y luego dijo. ¿Quién sabe, de lo contrario, si atacas de nuevo, quizás puedas entenderlo? Frente a Alan en el LV5. En esta ocasión, donde el espacio para esquivar era extremadamente limitado, Wang Yue en realidad tomó la iniciativa de provocar a la otra parte. Este comportamiento mortal hizo que todos los que vieron la batalla tragaran saliva. Y sudor. Tsk. Alan apretó los dientes, enojado por la arrogancia de Wang Yue. Me estás subestimando. Se inclinó y tocó el suelo con una mano, haciendo un gesto de correr. Incluso si fue provocado, qué bueno, enojado, todavía le recordó amablemente. No creas que podrás esquivarlo la segunda vez, te aconsejó que huyas con todas tus fuerzas. Este tipo. Es sólo una versión felina de un lobo tsundere. Tsundere es todo igual. También le recordaron repetidamente que temía resultar herido. Wang Yue dijo muy sinceramente. Gracias. Alan frunció el ceño, sollozó en su corazón y decidió usar su fuerza, siempre y cuando quedara inconsciente. En el segundo siguiente, desapareció en su lugar. Donde desapareció, apareció un cráter en el retraso y grietas en forma de telaraña. Se extendió. Este fue el daño causado por la reacción causada por la fuerza de los fuertes pies de Alan. Grita. El aire parecía desgarrarse. El sonido de la barrera del sonido al romperse hizo que todos no pudieran evitar taparse los oídos. Después de una explosión de luz blanca, Alan hizo una pausa. Se quedó quieto, con los brazos que sostenían la lanza en la mano caídos y la cabeza inclinada. Si alguien se acercara a él, encontraría esa expresión increíble en su rostro. De ninguna manera. Alan, que estaba parado allí, escuchó la charla de la gente a su alrededor. ¿Qué diablos estaba haciendo el carro de la diosa? ¿Por qué no atacaste a esa persona? ¿Quién sabe? Y bien. ¿No ataqué a esa morena? ¿De qué están hablando estas personas? Alan miró las marcas bajo sus pies. Miró el sendero, pero de repente el sendero se interrumpió. ¿Este? Es raro. ¿Por qué mi mirada es incontrolable? Alan de repente se dio cuenta de que algo andaba mal con su cuerpo y se volvió cada vez más consciente de la existencia de ese fuerte sentido de desobediencia. Levantó la mano derecha y la presionó sobre su cabeza. ¿Qué demonios es lo que me pasa? Justo cuando no podía entender la situación, Wang Yue ya se había acercado a su lado y levantó el cuchillo en su mano. Alan quedó desconcertado. Tan rápido. Esa no es la velocidad que puede tener LB2. Pero aún así pudo reaccionar. Alan asomó con un tiro. En el siguiente segundo, la frialdad en su cuello hizo que sus pupilas se encogieran. Miró hacia el frente vacío y el arma que tenía apuñalando, completamente incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. El sudor frío le corría por la frente. Él es LB5. Frente a un aventurero LB2, o incluso a un herrero, ¿está indefenso? Wang 990 se alegró de ver que era suficiente para alcanzar este grado, por lo que planteó la solución inicial del trazo inverso. Esa maravillosa sensación de desobediencia desapareció al mismo tiempo. Alan echó la cabeza hacia atrás y vio la espada contra su garganta. Wang Yue puso el cuchillo en la funda y dijo. ¿Esto puede hacerte aprobar, diosa Chariot, Alan Faurome? Punto 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 punto. El hombre gato guardó silencio y no habló. Es solo un alma perdida. Como fuerza principal del clan de Freya, fue derrotado por un herrero LB2. Aunque en realidad no es una batalla. No. Este tipo de declaraciones, que parecen una excusa, no lo excusan en absoluto. ¿Qué te pasa ahora mismo? Es como un idiota. Tontos así. Al ver esto, Ota se puso de pie y dijo. El clan Freya está dispuesto a creerle a Wang Yue, y la segunda fortaleza te será entregada. Wang Yue se sorprendió por un momento cuando lo vio hablar por sí mismo y luego asintió. Incluso los más fuertes de la ciudad estuvieron de acuerdo. Los otros miembros del clan no pudieron refutarlo. El plan con el que tanto los valientes como los feroces están de acuerdo. Excepto por algunas chicas relacionadas con Wang Yue. Inmediatamente se reunieron y preguntaron qué estaba pasando. Alexi estaba aún más emocionada. Es increíble, Wang Yue. De hecho, ganaste ese carro de la diosa uno a uno, realmente eres demasiado sorprendente. Sus palabras podrían decir que Wang Yue había usado el cuchillo cortante. Es el nuevo cuchillo. Y es solo el comienzo de la solución, por lo que el carro de la diosa no tiene otra opción. Este es definitivamente un cuchillo cortante muy poderoso. Finn también tuvo esta idea. Él era el único que sabía sobre el peligro del cuchillo y, debido al acuerdo, ni siquiera le dijo a Riberia, Loki y los demás. Trazo inverso. Es aterrador. Si Wang Yue es del lado de la facción oscura, entonces Olali será completamente aniquilado hoy. Ese cuchillo es muy peligroso. Incluso se puede decir que sus habilidades son inhumanas e inhumanas. Wang Yue tocó el mango del cuchillo. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Pensé, efectivamente, este cuchillo es muy fuerte, aunque en realidad no es el carro de la diosa al que derrotó, pero de hecho es indefenso para la otra parte en un poco tiempo. Sabía que si seguía luchando, perdería. La diferencia de calificaciones es demasiado grande. Si Eren usa magia para enloquecer, lo más probable es que lo maten. Esta victoria solo se basó en la premisa de que la otra parte no tenía intención de matar y ni siquiera quería lastimar a nadie. De hecho, incluso si se corta la garganta, es posible que su poder de ataque no pueda atravesar la defensa de Allen. Incluso si Eren no es del tipo conocido por su durabilidad, el valor de la habilidad de LV-5 en sí es tan exagerado, al igual que Valetta, quien usó su cara para captar su doble canto completo del colgante de llama, solo fue una quemadura grave. Un frasco de panacea será suficiente para recuperarse por completo. Y ahí está. Gracias a las peculiaridades, no explicó sus habilidades al enemigo. Gregg. Golpe inverso. Este cuchillo pertenece a Mako Hirako, el capitán del ex protector décimo tercer equipo Goban. Sus habilidades son una locura. La fragancia que emana de la hoja del cuchillo puede controlar los nervios de la persona que ataca, y el sentido de dirección de adelante hacia atrás, arriba y abajo, izquierda y derecha se puede invertir. Lo que el reclutador piensa que es hacia adelante, pero en realidad es hacia atrás. Quería levantar mi mano derecha, pero mi mano izquierda vino a la vista. La dirección del sonido también está invertida. Ni una persona común ni un maestro de nivel de gran maestro podrían actuar normalmente en este sentido confuso. No es una habilidad ilusoria, es dominación. Allen pensó que le estaba apuntando, pero en realidad estaba atacando en la dirección opuesta. Y él mismo no se dio cuenta de qué tipo de truco estaba haciendo. Frente a enemigos que no comprenden el poder de esta espada, solo serán engañados hasta la muerte si no pueden comprender la situación, que es el poder de la espada para cortar la espalda. Es una pena que Mako Hirako sea charlatán y bocasas. Después de cada guerra, debes revelar completamente tus habilidades al enemigo en cada detalle, y luego volverte loco y convertirte en un pequeño experto en la muerte. Exactamente como uno de sus buenos hermanos. Es obviamente rebelde, pero murió por hablar demasiado. Sin embargo, cuando ves que tu oponente está indefenso ante tu propia habilidad, como una mosca sin cabeza, la expansión de tu corazón es realmente difícil de reprimir. En ese caso, comencemos la operación de cambio. Finn no dijo nada sobre estar encubierto. Debido a que la batalla está a punto de comenzar, si les dices a todos que ahora hay un agente encubierto, todos sospecharán de sus compañeros durante la batalla y esto puede provocar una pelea. Unidades de combate pasadas por alto. Wanjue estaba solo y llegó al lugar marcado en el mapa. Es una refinería de mineral abandonada. Desde lejos, Wanjue activó la percepción de la red espiritual y sintió una gran cantidad de redes espirituales y reacciones de presión espiritual desde el interior de este edificio. La ubicación es correcta. Con la ayuda del inglo para comprender la distribución de los puestos de avanzada del enemigo, Wanjue resolvió silenciosamente a las pocas personas que estaban en guardia. Luego, decidió invadir por el pasaje de arriba. Con la luz rizada del vigésimo sexto del camino obligado, Wanjue entró de manera invisible a través del pasaje de arriba. Concentra la presión espiritual bajo tus pies. Wanjue parecía estar caminando por las escaleras, pero de hecho, sus pies no tocaban el suelo, por lo que no emitió ningún sonido de paso. Caminó tranquilamente. Durante este tiempo pasó por varios puestos de control, pero no alarmó a nadie. Hasta que llegó a la zona central. Desde aquí se puede ver que cientos de personas se han reunido debajo. No se trata solo de la gente de los señores oscuros, sino también de los comerciantes clandestinos, así como de algunos mercenarios. Vio con sus propios ojos al señor oscuro meter trozos de piedras de fuego en sus brazos. A estas personas les han lavado el cerebro. Es un loco que no durará en morir con el aventurero. Una cantidad tan grande de piedras de fuego. Si explota, toda la fábrica podría colapsar. ¿Quién eres? De repente, Wanjue escuchó una pregunta detrás de él. No entró en pánico, pero se volvió para mirar a la otra parte con actitud tranquila. Era una juventud fría. Sostenía un cuchillo corto en cada mano, que no estaba en pares, y debería haber sido un arma para capturar. Además, usa mayas y se puede ver de un vistazo que es un tipo veloz que persigue el peso ligero. A juzgar por su vestimenta, no debería ser una persona de la facción oscura, probablemente un mercenario. Dado que puede ser descubierto, significa que la otra parte debe ser la poseedora de la habilidad de búsqueda del enemigo. Wanjue estaba a punto de responder. El frío joven hizo un movimiento en un instante. Ojos, corazón, frente. En total fueron arrojadas cuatro armas escondidas. Wanjue instantáneamente sacó su espada, acarició un cuchillo en su mano y la presión de la espada explotó, corriendo directamente hacia el frío joven. El arma oculta se hizo añicos en el aire y el aplastamiento de la espada cortó todo a su paso. Las pupilas del frío joven se encogieron y evitó la presión de la espada de Wanjue con una flexibilidad corporal extremadamente fuerte. Después de eso, se movió nerviosamente y el sudor frío cayó instantáneamente. ¿Qué fue eso hace un momento? Magia apresurada. Si hubiera sido medio segundo más lento, le habrían cortado la cabeza en más de la mitad. El cuchillo corto que sostenía el frío joven con el revés se convirtió en una flor de cuchillo y cambió a un apretón de derecha, lo que se puede ver que su actitud se había vuelto seria o digna. Wanjue sonrió. ¿No preguntaste quién soy? No he respondido todavía, simplemente hazlo, no es de mala educación. El joven frío no volvió a hablar, pero arrojó los cuchillos gemelos que tenía en la mano a las escaleras bajo los pies de los dos. Maniobra de doble cuchillo. Da un salto en el hueco de la escalera. Zen. La escalera en realidad se cortó en ocho secciones por la otra parte. Los dos comenzaron a caer libremente junto con la estructura de la escalera cortada. Aunque fue posible maniobrar en el aire en un instante, Wanjue no lo hizo, sino que siguió los deseos de la otra parte y aterrizó directamente en el suelo de la fábrica. La escalera cortada cayó con un fuerte ruido e incluso golpeó a la gente. Los gritos resonaron en el edificio cerrado, y algunos fueron permeando. El joven frío se quitó la máscara y dijo en voz alta. Hay hay invasores aquí. Es el aventurero de Oralie. En una palabra, cientos de personas presentes miraron a Wanjue al mismo tiempo. El rostro de Wanjue se congeló. ¿Intrusos? ¿Es solo una persona? Estoy aquí para morir. ¿Será que estás aquí para rendirte? No, dijo Lorolibat, maten a todos los aventureros. Para el maníaco de la facción oscura que mata gente sin pestañear, no hay duda. Cientos de personas, sin excepción, atacaron descaradamente. Ante el asedio de tantos enemigos, Wanjue fue derrotado. Caída, golpe inverso. En un instante, los cielos y la tierra se pusieron patas arriba. Toda la gente de la secta oscura fue mejorada en este momento. Con los cinco sentidos al revés, Wanjue, que estaba entre cientos de personas, resultó inesperadamente ileso. Porque esto no es una perturbación ordinaria, sino un cambio de dirección, lo que significa que todos aquellos que apunten al ataque de Wanjue atacarán en la dirección opuesta. Cuanto más apuntaban deliberadamente a Wanjue, más se mantenían alejados. Y en este momento, todos atacaron en su dirección con la mentalidad de matar a Wanjue. Naturalmente, ningún ataque podría alcanzarlo. No esperaba que Finn estuviera de acuerdo, pero ahora que tengo permiso, este tipo tendrá la oportunidad de actuar y también le permitirá a AD evitar la ruta original. Descansen aquí por ustedes mismos. Wanjue razonó para sí mismo, y todas estas palabras llegaron a los oídos de cientos de miembros de la secta oscura. No se trata sólo de leer al revés, incluso cada nota está al revés. Comparable a los susurros de los dioses antiguos. La inversión de todos los sentidos es suficiente para que una persona escupa en el acto. Si eso es. Luego vino el infierno. Solución. Ocho tesoros de la rebelión. Una extraña fragancia impregnó instantáneamente toda la fábrica. Y a los pies del propio Wanjue apareció un pedestal con muchos pétalos. Los pétalos se retrajeron y se convirtieron en capullos, protegiendo a Wanjue en ellos. Y los cientos de enemigos, en un instante, se atacaron unos a otros y comenzaron a matarse entre sí. Y este tipo de asesinato es extremadamente feroz y cruel, sin la más mínima mano. Los que tienen armas atraviesan al enemigo con armas. Cerebro, corazón, abdomen. Los que no tienen armas se meten las manos en los ojos y se sacan la lengua. Incluso hay personas que usan los dientes. Muerde tu garganta y chupa sangre. Todos los medios que se pueden utilizar para dañar al enemigo se desarrollan en este espacio. No hubo palabras, ni gritos, solo el sonido de una matanza silenciosa y el sonido de la sangre salpicando. Después de solo unos segundos, se hizo el silencio en la fábrica. Pide flores. Aparte del sonido de ríos de sangre. Los pétalos vuelven a florecer. Wang Yue en el pedestal miró la montaña de cadáveres y el mar de sangre frente a él. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Válvula oscura. Aniquilación. El segundo bastión enemigo ha sido despejado. Estos son los ocho tesoros de la rebelión. Puede revertir todas las percepciones tanto del enemigo como del enemigo, y hacer que los enemigos se maten entre sí. Debido a que se trata de una manipulación directa de la cognición, este truco es casi imposible de descifrar. Incluso los aventureros de primer nivel serán engañados. Esto no es una anomalía. Tampoco es interferencia psíquica o hipnosis. Incapaz de resistir. Wang Yue dio un paso, pisando el río de sangre con cada paso, haciendo un sonido de pop pop, tip tak. Punto 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 punto. Después de mirar la escena frente a él durante mucho tiempo, recordó levantar la esvástica. El cuerpo tembló levemente. El intenso consumo de presión espiritual le hizo perder temporalmente su poder de combate por encima del octavo. Capa. La presión espiritual residual ya no es suficiente para resolver o realizar el camino fantasma. Incluso el apoyo por el momento es apenas suficiente. Se concentró y sintió los espíritus a su alrededor. No se encontró nada. Es solo que las piedras de llama se esparcieron por todas partes. El suelo lo hace sentir bastante peligroso. Estas son bombas. Una vez que se aprieta el gatillo, explotará, y el poder del aventurero 1 contra 3 a corta distancia es suficiente para dejar los huesos incluso de los aventureros 1 contra 3. En la pelea simplemente ahora, algunas personas lo usaron y causaron una explosión, matando a todos a su alrededor. Ahora todavía queda una parte. Mirando la bomba de piedra de fuego en un lugar, Wang Yue si pensó durante unos segundos, y luego las comisuras de su boca. De repente enganchado. Estas cosas se usan. Como a la facción oscura le gusta atacar con bombas, él le devolverá el favor a su manera. Devuélvele el dinero. Diente por diente, ojo por ojo. La mejor manera de tratar con los malvados no es juzgar, sino enfrentar el mal con el mal. Hay un punto, Wang Yue tuvo que decir que Liu cometió un error. No lo ve como una batalla entre el bien y el mal. Es una guerra sencilla. La guerra se trata de matar. Su justicia está dividida y no practica una buena justicia superflua contra asesinos y locos. La detención es el mejor final para ellos. Y la muerte es el fin de su comportamiento. 442 personas. Es genial tener la cantidad de personas a través de la red espiritual con anticipación. De esta forma, no es necesario contar los cadáveres. Stronghold no. 1. El clan Loki está en terreno ofensivo. Esta es la fortaleza con mayor número de enemigos, por lo que está liderada por el clan Loki, una de las facciones más fuertes de la ciudad. Al frente de la línea, una pequeña figura dorada era veloz como un rayo, la primera en estrellarse contra la línea enemiga, acercándose entre los enemigos a una velocidad fantasmal. Hace, no te apresures tanto. Gritó Ribería. Y había otra figura, igual de rápida y constantemente atravesando las líneas enemigas. Kaguya gritó enojada. Oigan, duendes de madera desperdiciados, presten atención a la formación, no se apresuren tan rápido. Silbido. Silbido. Lítela se blandió la píldora y Anlin y derribó a tres o cuatro enemigos en un instante. Casi al mismo tiempo, los otros enemigos fueron derrotados por Ryu, y el corte invisible del gato gris fue una pesadilla para los miembros del Señor Oscuro. Los dos que pasaron tambaleándose se miraron profundamente. 7-7-3 en el segundo siguiente, fueron separados y asesinados en diferentes direcciones. El alboroto entre los dos se aceleró. Gareth se rió y dijo. Ja ja ja, en realidad hay algunos tipos impulsivos en la familia de la chica estúpida que son tan impulsivos como nuestra princesa. Alexie cortó al enemigo frente a ella con una espada y luego le dijo a Gareth. Tío, parece que todos estamos trabajando duro. Así es, ja ja ja. Gareth pisoteó con el pie. Más de una docena de enemigos alrededor fueron directamente derribados por la onda de aire y volaron boca abajo. Luego apretó la enorme hacha de batalla con ambas manos y cortó hacia el suelo, y la aterradora onda de choque mató directamente a más de dos docenas de personas de una vez. Soy el tío Gareth, mírame. Sosteniendo la empuñadura de su espada con ambas manos, cantó. Kema, Tzuki. Rumble. La flor de fuego roja parecida a un loto floreció. Alexie cortó horizontalmente hacia adelante, seguido de una división. La enorme espada aquí en forma de llama en forma de cruz se precipitó hacia la multitud. Ah. Los gritos sonaron al unísono. Oye, ¿qué está pasando con esa potencia de fuego? Es como magia de fuego. Aspie miró horrorizada a Alexie y la espada de fuego en su mano. Y lo que la sorprendió fue sólo el comienzo. Susurra, gato gris. Corre a través de él, Ian Lingmaru. El viento de las flores está desordenado, el dios de las flores llora. El viento celestial está desordenado, el demonio celestial se burla. Las chicas han desatado sus espadas. Con el comienzo de la solución. Mientras la gente los observaba, también comenzaron a interesarse mucho por esas espadas mágicas. Riberia miró a las chicas que empuñaban las espadas cortantes y no pudo evitar suspirar que todo se debía al chico de cabello negro, Wanjue. El poder del eslaser jugó casi la mitad de la batalla. Frente al poder de la espada cortante liberada, el enemigo no tiene poder para defenderse. Es tan fuerte. Supresión de la salida 1 completada. Número 3, la represión está completa. La salida 2 ha sido suprimida. 4, represión. Después de que todas las entradas y salidas fueron suprimidas, los aventureros comenzaron a limpiar el interior de una sola vez. Los miembros de Dark Valve cayeron en pedazos. En ese momento, un enemigo que había caído al suelo pero que no estaba muerto de repente sacó una piedra de fuego de sus brazos. El dispositivo de disparo se ha instalado en esta piedra de llama. Detente, deténlos. Tempestad. La figura de Lítela se instantáneamente se disparó en velocidad con la bendición de la magia, e instantáneamente corrió hacia el cuerpo de la válvula de la secta oscura, y Ian Lingmaru la recogió y se llevó la piedra de fuego. Gato gris. Ryu manipula el polvo para arrastrar la piedra de fuego en el aire y recuperarla de forma segura. Justo cuando estaba a punto de dar un suspiro de alivio, la voz de Kaguya sonó de repente. No seas descuidado, estúpido, hay más de una cosa. Su voz simplemente bajó. Todos vieron que los locos de la secta oscura sacaron las piedras de fuego una por una. Hay al menos varias docenas de ellos. Si estas piedras de fuego explotan, los aventureros de primer nivel no podrán soportarlo por el momento. Al ver esto, Ribery agritó apresuradamente. Ven a mí. Lea la novela violenta, vaya a Failu Novel Network. Al mismo tiempo que se dio la orden, la princesa Elfa ya había comenzado a cantar. Espíritu de madera, cumple mi deseo, Mori Klot, mi nombre es Albert. Aliento de Tull. La magia defensiva de la reina de los nueve demonios, la magia de segundo orden en el bloqueo dimensional, se desarrolló rápidamente. Debido al alcance limitado, el resto de la gente solo podía esconderse detrás de la espalda de Gareth. El guerrero enano ya había erigido su escudo en ese momento. Este escudo antimagia debilita enormemente todos los ataques mágicos y puede rebotar en las llamas. Fue Finn quien fue diseñado específicamente para lidiar con esta situación. Retumbar. La piedra de la llama explotó. Las feroces llamas surgieron así a los aventureros, aparentemente aterradoras, pero cuando tocaron la magia defensiva de Ribery. Gareth también bloqueó por completo el daño de la explosión y parecía relajado. Las personas protegidas exclamaron. Esta es la fuerza del clan Loki. Frente a las nueve reinas de Monio y Chongjie, así como a un grupo de aventureros incondicionales, él no. Una fortaleza fue rápidamente traspasada y el estilo de lucha de la piedra de fuego también fue ineficaz. Valeta, que había huido temprano, se quedó con solo unas pocas personas saliendo. Gritó enojada. Maldita sea, ¿por qué es diferente de lo que dijo Vichy? La estaca oscura que tardó cinco años en instalarse es un desperdicio. El irascible emperador asesino no pudo liberar su ira porque agarró a uno de sus subordinados y le pellizcó la garganta a la otra persona. Regañado. Todo es basura. No es un placer que el diseño no cause ningún problema a los aventureros, pero a... Ja ja ja. Miren, aventureros, el espectáculo apenas comienza. El humo del lobo se ha elevado. La fiesta de la locura es ahora el espectáculo. Rumble. Rumble. Estruendo. Fuertes explosiones y humo se elevaron por toda la ciudad. En un instante, Olari quedó atrapado en el desastre y el terror. En las calles, una gran cantidad de Dark Valve 5-2, de repente, salió corriendo y comenzó a causar estragos en las calles y edificios. Se lanzan piedras incendiarias por todas partes como granadas. Cuando se agotan, apuntan a civiles y comienzan masacres indiscriminadas. Debido al rugido de las explosiones, todos los aventureros que se reunieron para atacar la fortaleza notaron lo que estaba sucediendo en la ciudad. Oye, oye, ¿qué está pasando? ¿No es este el campamento base del enemigo? Maldita sea. Es una trampa. Una trampa para mantener unidos a los aventureros. El propósito del enemigo es atraernos y luego aprovechar las patrullas y guarniciones vacías de la ciudad para sabotear la ciudad misma. Fin. Inmediatamente descubrió que el enemigo plan. Y los planes del enemigo salieron muy bien. Si esto continúa, Olari, completamente desaparecido. La ciudad laberíntica más próspera del centro del mundo, ahora se ha convertido en un infierno en la tierra. Los incendios se extendieron por toda la ciudad. Cada vez hay menos lugares seguros. La gente tuvo que huir a la plaza central. Debido a que la plaza central es enorme y rodea la torre de Babel, al menos aquí no hay necesidad de preocuparse por los incendios. Sin embargo, los ataques de la facción oscura siguen siendo feroces. Todos, reúnanse en la plaza central y envíen a los heridos al círculo mágico de Ribería. Fin tomó medidas urgentes a tiempo, usando la plaza central como su hogar y comenzando el modo de atrincheramiento. Wanjue caminó por la calle, mirando las calles caóticas. Su rostro estaba un poco sombrío. Tsk, ese es un buen trabajo, ese mentor, incluso Fin perdió tácticamente contra él. Realmente sólo hay un límite para lo que una persona puede hacer. En este momento, él puede ser el único en todo Olari que puede mantener la calma. Los demás se habían llevado a todos por la nariz por Erepos. Desafortunadamente, si si el incidente no hubiera sucedido, no habría podido explicar. Cómo se enteró del plan del señor oscuro, y si lo hubiera dicho, habría sido sospechoso de tener una conexión con el señor oscuro. Para hacer estallar al rey. Esos dos ya están en la escena. No sólo eso, sino que Erepos ya debe haber comenzado la casa de dioses. Entonces, 21 así es. El plan de los señores oscuros es el mismo que el último ataque a la torre de Babel. Que consiste en devolver a los dioses de Olari al reino celestial, y el resto, que incluye no sólo revelar activamente la ubicación de la fortaleza, atacar la ciudad y masacrar civiles, sino que también Chardo y Arcia son trampas para distraer a los aventureros. El propósito siempre ha sido cazar a los dioses. Es decir, con el fin de matar dioses. Era inevitable que Finn perdiera ante el otro lado. Mientras se movía y bebía la medicina de recuperación del poder mental, Wanjue rápidamente encontró a Yalixie y los demás a través de Lingru. Cuando llegó, encontró a las chicas en medio de una pelea. Aliche. Wanjue gritó para detener a la otra parte. Tan pronto como la pelirroja se dio la vuelta, se sorprendió gratamente al ver a Wanjue. Wanjue, ¿estás bien? ¡Genial! Atacar una fortaleza o algo por parte de una sola persona hace que la gente se sienta demasiado caótica sólo para escucharlo. Pero ahora que Wanjue ha regresado, significa que debe haberlo hecho. Eso es increíble. Wanjue no dijo mucho y dijo directamente. Difunda la noticia, el propósito del enemigo es matar a los dioses, y todo el caos ahora es para desviar nuestra atención y distraer el poder de combate alrededor de los dioses y la diosa Astería. También está en peligro. Al escuchar sus palabras, el rostro de Aliche cambió drásticamente. Incluso en medio de batallas dolorosas y atmósferas desesperadas, Aliche pudo sonreír, pero en ese momento sólo había miedo. ¿La señora Astería está en peligro? ¿El propósito del enemigo es matar a los dioses? Cuando Leila escuchó sus palabras, también se sorprendió y dijo. En serio. Wanjue asintió. Y le dijo a Lira. Dale la noticia a Finn, date prisa. Oh. Leila entró en acción. Después de eso, Wanjue transmitió diferentes coordenadas a Kaguya y los demás uno por uno, y les pidió que se apresuraran con todas sus fuerzas. Y el propio Wanjue fue al lugar más peligroso. Iba a hablar con Alcia una vez más. Debajo de la lámpara de piedra mágica. Una figura envuelta en una capa permanece en silencio. Una de sus manos agarraba su brazo y sus delgados hombros temblaban levemente. De repente. Hubo un sonido constante de pasos. La mujer bajó la capa sollozó. Eres tú otra vez. La figura de Wanjue aparece en los ojos de Alfeía. Alfeía, todavía es demasiado tarde, tú y Chardo pueden vivir, haré todo lo posible para tratarte, y la fuerza de Olarí se hará más fuerte, incluso si no llevas a cabo ese plan. Los ojos fríos de la mujer miraron. Al joven frente a ella. Ella preguntó, ¿Crees que tienes una visión más amplia que la de un dios? Para este chico que de alguna manera se enteró del plan malvado necesario, Alfeía no tenía la intención de disfrazar nada. En cambio, le preguntó a Wanjue, Olarí está demasiado débil hoy. Por eso acepté la invitación de Dios. Como dije, no tengo ninguna razón para seguir viviendo después de romper el último vínculo. Al ver que la otra parte era tan pesimista, Wanjue agitó la mano y dijo, ¿Por qué puedes afirmar tan simplemente que no te arrepientes, que solo tienes poco más de 20 años y eres solo una niña? Indefensa. No hay manera. Nada más. Arriba. Wanjue apretó los puños. Cuando dijo esto, el cuerpo de Alfeía estalló con un fuerte impulso. Toda la persona de Wanjue sintió un aura fundamentada y lo empujó unos metros. Joven, ¿cómo puedes estar seguro de que tienes la capacidad de cularme? Tal vez esas sean solo tus conjeturas, me he rendido, pero quieres darme falsas esperanzas, ¿no es cruel? He perdido mi amistad y mi cariño, y ya no anhelo el amor, solo quiero el silencio eterno, así que no me molestes. Dicho esto, Alfeía levantó su delgada mano. Fue tal acción que Wanjue realmente sintió una presión incomparable. En un instante lo entendió. La caricia inversa es inútil para Alfeía. Este tipo de rango de ataque, siempre que esté dentro del rango de propagación del sonido, no quiere escapar. Tampoco tiene sentido alterar el sentido de orientación. El área circundante volará hacia el cielo por igual. ¿Va a fallar otra vez? Wanjue apretó los dientes y miró fijamente al tembloroso Alfeía. ¿Está temblando? ¿Por qué? ¿Es porque la condición está empeorando? ¿O es el miedo a la muerte? Todavía es demasiado tarde para decir que sus 193 manos aún no han sido manchadas con la sangre de personas inocentes. Pero si caes aquí ahora, entonces nada podrá detenerlo. Quizás cuando vuelva a abrir los ojos todo habrá terminado. Esperar. Los ojos de Wanjue se congelaron y, en el momento en que llegó Yu Jin, tenía las manos cruzadas. Los 39 fanáticos de la puerta redonda del camino encuadernado. Confiando en la medicina de recuperación de poder espiritual que bebió en el camino, Wanjue usó la presión espiritual restante para usar un camino vinculante defensivo. Un escudo circular aparece frente a él. En el momento en que las consecuencias tocaron, el estallido sónico rugió y el abanico de la puerta redonda se partió en cuatro pétalos después de aguantar por un segundo, pero aún no se había disuelto. Wanjue inyectó violentamente el INXI en los vasos sanguíneos. La superficie de la piel está cubierta de líneas hechas del INXI. Entonces sucedió una escena maravillosa. En ese aterrador bunzónico, aunque el cuerpo de Wanjue salió volando, no entró en coma, sino que permaneció despierto, con la cabeza tranquila, ajustó su postura en el aire y cayó al suelo suavemente. Los pies se arrastran por el suelo. Tos. La piel de Wanjue se puso roja debido al sangrado. La sangre emanaba de las grietas de las uñas. Pero su expresión estaba llena de emoción. Funcionó. No es perfecto, pero simplemente usó una técnica que no pertenece a Grim Rapper. Traje de sangre estática. Un truco que aumenta enormemente la defensa de la carne, inyectando reico en los vasos sanguíneos. Esto es, el poder del destructor. No me caí, muchacho, y no sé lo obsesionado que estás conmigo, la voz de Alfeía llegó lentamente. La visión de Wanjue se volvió borrosa un par de veces. Aunque el static blood outfit era poderoso, frente a la magia de Alfeía de LB7, incluso si fue solo un sonido posterior, fue golpeado con fuerza. Y este traje de sangre estático no es perfecto, y en el momento en que se levanta, hay un dolor punzante insoportable en todo el cuerpo. Después de aguantar con dificultad, los pensamientos de Wanjue comenzaron a extenderse. En su vida anterior, tenía la misma edad que Alfeía. Venir a este mundo no es voluntario, solo se puede decir que el destino hace a las personas. Tuvo la suerte de tener la oportunidad de vivir una nueva vida y mantenerse con vida. Aunque existen reencarnaciones en este mundo, la persona que ha reencarnado ya es una persona completa. Llamar. Wanjue usó la sangre estática para resistir las secuelas de Alfeía. Dio un paso y caminó así a la mujer. Persistente. Tengo que decir que lo es. Después de todo, le gusta mucho su tía. Me preguntas si estoy seguro de que puedo curarte, ¿verdad? Honestamente, no. Pero no estoy seguro de no poder curarte. Solo hay una cosa que puedo prometer, y es que haré todo lo posible para curarte. Si no puedo. Hablando de esto, Wanjue hizo una pausa, respiró hondo y dijo. Entonces moriré contigo. Hubo un silencio repentino en la escena. Después de un largo rato, Alfeía preguntó con cierta incertidumbre. Acabo de confesar. Creo que es mejor decir que es un voto que una confesión. Wanjue corrigió. ¿Crees que esto me convencerá? En mi opinión, eres solo un adolescente de origen desconocido, que solo ha tenido una relación unilateral y tus palabras no pueden tocarme en absoluto. El tono de Alfeía permanece distante. Wanjue preguntó. ¿No quieres vengarte como el dragón negro tuerto? Ante esta pregunta, Alfeía abrió los ojos y miró al joven frente a ella con ojos heterocromáticos. Realmente sabes muchas cosas. Dragón negro. La calamidad efectivamente le había quitado todo lo que había tenido. En esa cruzada, ni ella ni Chardo pudieron participar, y como resultado, a excepción de ellos, todos los clanes fueron aniquilados. La cruzada contra él el dragón negro de un solo ojo era de hecho una venganza para ella. Pero para ella con poco tiempo, era imposible hacerlo. Solo con su fuerza, no podía derrotar al dragón negro. Originalmente, este deseo estaba destinado a ser confiado a Olali, y después de su muerte, la nueva generación de aventureros desafiará una vez más al dragón negro. Pero si ella pudiera vivir, derrotar al dragón negro con sus propias manos era de hecho una de las cosas que más quería lograr. Además, mi nombre es Wanjue, puedo afirmar que debe ser mi cuchillo el que al final mató al dragón negro. Punto 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 punto. En este momento, Wanjue ya había caminado frente a Alfeilla. Levantó la mano y agarró la muñeca de Alfeilla, pero la otra parte no la esquivó ni se resistió. Incorrecto. Ella simplemente no puede esquivar. Su cuerpo, es como un vaso lleno de grietas. Es una lástima. ¿Es este el precio del talento? Wanjue sintió la situación en su cuerpo al tocar a Alfeilla. Comenzó a responder. Derramó toda la presión espiritual restante. El poder espiritual entró en el cuerpo de Alpa, reparando su alma y cuerpo destrozados. ¿Qué es esto? Sintiendo el cambio en ella misma, los ojos de Alfeilla se abrieron. Lo sintió. Aunque solo un poco. Incluso se puede decir que es insignificante. Pero ella todavía se siente el efecto del regreso. ¿Magia curativa? ¿Realmente funciona? Vive. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Wanjue agotó todo su poder mental, cayó en un estado de agotamiento del poder mágico y perdió el conocimiento en el acto. Cayó hacia Arfea y cayó en los brazos del otro. Al ver al joven que había luchado hasta agotar su poder mágico caer en sus brazos, Alfeilla lo abrazó suavemente en silencio y en silencio, y luego se sentó lentamente. Intentó quitarle la mano al niño. Pero el dedo estaba tan apretado que si lo rompías con fuerza, podría romperle el dedo al niño. ¿Quién es este adolescente? Dispuesto a hacer esto. En ese momento, el corazón de Alfeilla se estremeció. Miró la frente del joven que se había desmayado y no se estiraba, la presionó con sus dedos blancos y la frotó suavemente. Vivir. Alfeilla mantiene esta acción durante mucho tiempo. Cuando vuelvas a abrir los ojos. Lo que llamó la atención de Wang Yue fue un techo algo desconocido. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, hasta que sus ojos se secaron un poco, y luego parpadeó. Levante las mantas y siéntese. Wang Yue miró el lugar donde podría estar y sintió que este estilo de arquitectura le resultaba algo familiar. Y cuando abrió la puerta, se sobresaltó inmediatamente. Vi una gran cantidad de aventureros heridos tirados en el pasillo afuera de la puerta. Pero aún así, hay personas que dejan escapar un doloroso resoplido ahogado mientras duermen. Aquí hay todos los heridos graves, sin excepción. En este caso, ¿realmente se acostó solo en una habitación individual y se quedó dormido? ¿Qué clase de trama extraña es esta? Así es. ¿Qué pasa con Alfeilla? Wang Yue recuerda los acontecimientos antes de caer en coma. Usó todas sus fuerzas para usar el eco, después de lo cual su memoria fue interrumpida. Ah, señor Wang Yue, está despierto. Sonó una voz de sorpresa. Wang Yue buscó el sonido y vio a un joven que parecía ser una encarnación ordinaria, entregando agua a la palangana, parecía ocupado con la logística y ayudando a tratar a los heridos. ¿Tú eres Raúl? Es pequeño, así es. Sonrió Raúl, como algo honorable. Wang Yue preguntó. Gracias por tu arduo trabajo, Raúl, ¿sabes por qué estoy aquí? Lo siento, mi memoria es un poco vaga. Raúl parecía estupefacto. Dejando la palangana, explicó. Así es, estas son las instrucciones del comandante del regimiento. ¿Cabeza? ¿Dijiste fin? Sí. Raúl la sintió y luego dijo. Lord Iberia te encontró desmayándote y te trajo aquí. Uh, has sido inexplicablemente respetuoso conmigo desde hace un momento, ¿qué estás haciendo aquí? Preguntó Wang Yue con cierta curiosidad. Él y Raúl tenían edades y rangos similares, por lo que no podía entender por qué Raúl era tan humilde. Ah, por supuesto que es porque eres un gran hombre, y creo que eres como un héroe que admiro. Raúl dijo emocionado. Tú estás a cargo de la segunda fortaleza solo, gracias a esto, los aventureros tienen la fuerza extra para lidiar con la trampa de la facción oscura, y tú viste el plan del dios maligno, por lo que salvaste a varios dioses. Estas cosas no son algo que se pueda hacer casualmente. ¿Dios? Así es. ¿Cómo va la batalla? Bueno, no es muy optimista, un enemigo super aterrador ha aparecido entre los enemigos. ¿Ese es el hombre? Preguntó Wang Yue un poco nervioso. Al ver su mirada ansiosa, Raúl respondió de inmediato. Se dice que es el último guerrero que dejó la familia Zeus. ¿Es chardo? ¿Algo más? Wang Yue volvió a preguntar. No, no. Raúl estaba un poco asustado por su mirada, y su tono de respuesta se volvió cauteloso. ¿No hizo alfeilla ningún movimiento? ¿Eso significa que escuchó sus propias palabras? Guay. No entiendo. Pero al menos prueba que ella vaciló. En cuanto a chardo. Docenas de aventureros fueron asesinados anoche. Esta es la crueldad del plan Herrebos. Solo los mejores aventureros sobrevivirán, y los aventureros comunes y corrientes serán sacrificados en grandes cantidades. Los que fueron asesinados, el futuro del mundo y la supervivencia de Olari no fueron parte de su suerte en el momento de su muerte. Al fin y al cabo, los dioses siempre han esperado a los héroes. El regimiento dijo que no podía dejar que los héroes ni siquiera durmieran en la cama, así que te dio la habitación de la familia en el gremio. Fin, ese tipo. Es bastante exquisito. Es una lástima, aunque hicimos todo lo posible para redimirlo, 530, todavía había tres dioses que regresaron al reino celestial, y cientos de aventureros perdieron su favor y fueron entregados por la facción oscura. Eso es todo lo que Raúl tenía que decir. Pero Banyue ya lo entendió. Tres facciones en la ciudad han sido eliminadas. No hay forma de evitarlo, quien hizo que Olari perdiera cada movimiento, persiguiendo las trampas tendidas por el enemigo. ¿Qué pasa con la familia Hefesto? ¿Y la familia Astería? Banyue preguntó con cierta preocupación. Raúl, todos los forjadores de los nobles han sido convocados a la plaza central, donde han instalado sus chozas y se aseguran de que la logística esté preparada. La familia Astería también ha convergido y está a salvo por ahora. Sí, ya veo, gracias. Banyue exhaló un suspiro de alivio. ¿Dónde, eso es todo lo que puedo hacer? Dijo Raúl con el rostro oscuro y un poco de inferioridad. La guerra era demasiado apasionante para él. La vida humana es como la mostaza, ya sea la del enemigo o la propia. Incluso si no tuviera que ir al campo de batalla, solo ocupado con la logística, ya estaba temblando cuando vio a los heridos. Si Olari pierde. ¿Qué pasará con todos? ¿Puedes sobrevivir, acá? ¿O todos van a morir? Al ver que Raúl parecía improductivo, Wanyue levantó la mano y le dio una palmada en el hombro. Anímate, eres miembro del clan Loki más fuerte de Olari, levanta el pecho, haz lo que puedas y no dejes que tu yo futuro se avergüence de lo que eres hoy. El corazón de Raúl se conmovió por lo que dijo. La familia Loki. Todavía es como un sueño para alguien como él poder unirse a la familia Loki. El capitán Finn también lo animaba a menudo, diciendo que era valorado por su fuerza. Era la única experiencia en su vida de la que podía presumir. Ser miembro de la familia de Loki. Su honor, el honor de su familia, estas dos cosas se han convertido en los tesoros que más le importan. Lo siento, señor Wanyue, todavía necesito su aliento, realmente no estoy calificado. Raúl comenzó con su habitual autodesprecio. Pero luego dijo. Pero después de eso, trabajaré duro y me esforzaré por ser como el señor Wanyue. Wanyue. Punto punto punto. Abrió la boca y finalmente no dijo nada. En realidad, quería decirte que no aprendas de mí. Estoy abierto. Pobre niño, tal vez todavía piensa en las poderosas habilidades que podrá despertar en el futuro. Pero está bien. Incluso si es una tábula rasa, mientras tenga su cuchillo, todavía puede tener un futuro brillante. La pregunta es si este joven podrá obtener la aprobación del slasher. Si usas la mitad de tu alma para forjar un cuchillo como Lira, no podrás forjar un cuchillo tábula rasa sin ninguna habilidad. Es incluso más atractivo que la píldora de luz fantasma. Debería, de ninguna manera. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Al pensar en esto, Wanyue de repente sintió que Raúl era simplemente venenoso. En esta ciudad con innumerables héroes, puede ser ordinario hasta este punto, y el hombre ordinario extraordinario es realmente digno de su recutación. Los terapeutas no parecen ser suficientes, así que estoy aquí para ayudar. Wanyue se arremangó mientras hablaba. ¿Qué quieres decir? Sin esperar a que Raúl preguntara claramente, vio que Wanyue había ya llegó a un paciente gravemente herido y se puso en cuclillas. Apuntó con la palma de la mano a la persona herida, se activó el camino de regreso y el poder espiritual se concentró en la palma de su mano y se transmitió hacia la otra parte. Bajo el poder de reparación del INXI, las heridas de los heridos comenzaron a repararse gradualmente a una velocidad visible a simple vista, y las manchas de sangre se fueron cayendo poco a poco, dejando al descubierto la herida. La herida comenzó a cerrarse nuevamente. En ambos lados. Las heridas reparadas espiritualmente no se logran por fortalecen la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo, de modo que ni siquiera se formen costras durante el tratamiento. En aproximadamente un minuto, trató dos fracturas delante de los ojos, dos puñaladas, quemaduras leves en la piel y el ojo izquierdo sangrante. Raúl observó desde el margen. Está bien, es asombroso, resulta que el señor Wanyue también puede curar con magia. Curó a una persona, pero Wanyue frunció el seño. Es demasiado lento. Las heridas del hombre, aunque aterradoras, no fueron críticas. El tratamiento tardó más de un minuto y se puede decir que la eficacia es muy lenta. Todavía quedan doscientas o trescientas personas esperando a ser atendidas. Raúl, ayúdame a juntar a los heridos en grupos de seis, lo más cerca que puedas. Ah. Raúl fue muy obediente e inmediatamente tomó acción. Pronto se colocó el primer grupo. Wanyue se paró frente a ellos, con las manos extendidas, los dedos índice y pulgar de sus manos izquierda y derecha estaban pegados y se formó un triángulo hueco entre las dos manos. Cubre un área determinada del bucle y cura a todos los objetivos dentro del alcance al mismo tiempo. Aunque Wanyue solo planeó probarlo por capricho, no esperaba que todo saliera bien. El cubo cuadrado de ocho lados compuesto de poder espiritual envolvió a las seis personas heridas reunidas. El cubo tiene un color dorado pálido y los bordes son más brillantes. La persona herida en el cubo se relaja rápidamente, lo que es una señal de que el dolor se ha aliviado. Aunque se trata de un tratamiento único de seis personas, pero la trompeta de presión espiritual no es seis veces más larga que cuando sana a una persona. Es aproximadamente 2,5 veces más. Uf. Los heridos recuperaron sus sentimientos uno por uno debido al tratamiento. Cuando vieron a Wanyue, que los estaba atendiendo, tuvieron que decir, incluso de mala gana. Gracias. Wanyue les asintió y les dijo. No sean reacios, no puedo tratarlos de inmediato por el momento, porque hay otras personas heridas, por favor ayuden a llenar el vacío en la logística después de su movilidad. El tratamiento está completo. Wanyue se secó el sudor de la frente y luego comenzó la siguiente ronda de tratamiento. Hay una grave escasez de terapeutas. No solo aquí, sino que me temo que la plaza central se encuentra en el mismo dilema. Si se quiere cambiar esta condición, se necesitan tratamientos más efectivos. Después de realizar un tratamiento de emergencia para las personas presentes, Wanyue inmediatamente corrió al taller donde trabajaba. Como una fragua. De volver el Tao no pudo ayudarle a salvar la situación. Así que decidió forjar un cuchillo. Esta vez, está forjando algo más allá de la espada cortante ordinaria. Es una espada especial como el Yanra Mirror y Light Mirror Sword. El cuchillo cortante más antiguo en el reino del alma cadáver es el Flowing Blade, que es el que más circula, pero en realidad no es exacto. Los nobles son los verdaderos maestros del reino del alma cadáver. Como las primeras cinco personas en seguir al rey espíritu, el fundador original de los cinco nobles estableció el orden del reino del alma cadáver. Incluso la sala central 46, el órgano de la inquisición más alto en el reino del alma cadáver, estaba al servicio de los nobles. Uno de los cinco nobles, la familia Tsunaya, poseía una espada del tesoro que se ha transmitido de generación en generación y su nombre es Yanluo Jingdian. No es el cuchillo de una determinada persona, sino un cuchillo especial que pertenece a la familia Tsunayo y puede ser utilizado por la familia Tsunayo. Su capacidad para imitar todos los poderes de espada cortante. En otras palabras, siempre que tengas la escritura del espejo Yanluo, ya sea la hoja fluyente más fuerte de la hoja caliente del departamento de bomberos, o la píldora de rueda de hielo más fuerte de la serie Hielo y Nieve, o incluso la flor espejo ilusión más fuerte. Suiyue no es una excepción, el poseedor puede usar la habilidad de Slushing Sword que lo sabe todo. Incluso es posible utilizar múltiples usos con una espada y, al mismo tiempo, utilizar la habilidad del plural. El cuchillo cortante. Por ejemplo, mientras usas Flowing Blade, también puedes activar Mirror Flower Buttermoon. Se puede llamar contra el cielo. Pero el precio de este cuchillo también es terrible, o más bien mortal. Aunque es poderoso, el cuchillo seguirá desgastando el alma del usuario y el alma perdida nunca podrá recuperarse. En pocas palabras, costará vidas. Esta reducción también será más drástica con el uso. La otra es la espada de los ocho espejos, una espada divina de la familia Ise de la familia Shinto. La espada Excalibur de ocho espejos es un objeto ritual utilizado por los sacerdotes y es una espada sin hoja. Esta espada no puede hacer daño y no hará daño, pero puede masacrar a los dioses. Lo único a lo que apunta la espada Excalibur de los ocho espejos es al poder divino, que puede reflejar el poder divino y causar un daño devastador al poder divino. Y el diccionario de espejos Yanluo y la espada de los ocho espejos ilustran el corazón rebelde de los nobles contra el rey espíritu. Es un artefacto creado especialmente para el rey espíritu. Las armas que Wanjue quiere construir ahora, aunque el punto de partida es diferente, el enfoque es muy similar. Forjará un cuchillo con poderes curativos. Este cuchillo no pertenece a nadie, siempre que esté imbuido de presión espiritual, es decir, poder mágico, se puede utilizar. Quizás un puñado no sea suficiente. Quizás puedas construir algunos más. De esta forma, los aventureros del lado de Olarie se volverán inmortales y, mientras no mueran, podrán resucitar y regresar infinitamente. Caminando por la carretera, Wanjue miró esta ciudad devastada, su expresión era un poco pesada. Incluso si sabía que esto iba a suceder, fue difícil dejar de lado el sentimiento que sentí después de verlo. No sé si es porque vive en esta ciudad todos los días, pero ya conoce muy bien este lugar y tiene un sentido de pertenencia. Las calles familiares han sido destruidas, los edificios han quedado reducidos a escombros y los residentes han huido. Es como caminar sobre un terreno baldío. Después de seguir la ruta en su memoria y encontrar su taller, Wanjue quedó atónito. ¿Es esta su casa? Mirando este techo al aire libre que Ota derribó antes y no había tenido tiempo de reparar, debería serlo. Él lo sabía. Pero hay más que eso. Con la excepción de una sola puerta, todas las paredes de los cuatro lados del taller se habían derrumbado. Además, una enorme roca de más de tres metros de diámetro cayó como un meteorito en su taller. Esto ya no es un taller. Más bien, son las ruinas de lo que alguna vez se llamó un taller. Mis forjas cuestan diez millones de faris. Maldita sea, solo la he usado unas cuantas veces, maldita facción oscura. Wanjue, enojado, comenzó el trabajo de excavación. Luego, después de cavar un rato, encontró el mazo que usó para forjar la espada. El fieltro de hierro, de acero inoxidable, también está intacto. Pero el horno se derrumbó. No puedo hacerlo aquí. No se puede forjar sin un horno. Parece que tenemos que volver con la familia. Wanjue resistió el mazo y luego caminó paso a paso hacia la Torre de Babel. Después de caminar un rato, notó que cuanto más se acercaba a la Torre de Babel, los civiles afectados por la guerra comenzaban a aparecer a su alrededor. Esta gente no está en buena forma. Algunos resultaron heridos. No dejó de tratarlos por esto, sino que continuó corriendo hacia la Torre de Babel. De repente, vio una figura compartiendo comida. Era una niña muy linda. Si lees una novela violenta, ve a Failu Nobel Network. Hace que la gente se sienta feliz cuando la ve. Tranquila y de buen comportamiento, excéntrica, parece que se le aplican todo tipo de elogios. Wanjue no planeaba preocuparse por ella, pero de repente se produjo una explosión que lo hizo fruncir el seño al instante. Estaba cansado de escuchar esta voz. Era el sonido de la detonación de una piedra en llamas. ¡Ja ja! Lo encontré. Varios de los señores del inframundo atacaron a civiles al otro lado de la calle después de llevar a cabo el ataque con bomba. Cuando vio a la chica que estaba dando limosna a los refugiados, la facción oscura mostró una expresión espantosa, su rostro debajo de la máscara, su lengua fuera, lamiendo el olor a sangre en el aire. Morir. ¿Sí? El rostro de la niña estaba pálido cuando vio la válvula oscura corriendo hacia ella con un cuchillo. Quería hacerlo, pero tropezó con el camino roto y cayó al suelo. Baja tu cabeza. ¿Sí? En el último momento, la niña de repente escuchó una voz sonando en sus oídos. Así que inconscientemente enterró su cabeza y la sostuvo con ambas manos, como un animalito asustado. Las ocho reprensiones del camino encadenado. Wanjue apareció junto a la niña en un instante, sosteniendo la cabeza de la niña con la mano. Silbido. La daga del señor oscuro se derrumba. Fue rebotado por el escudo repulsivo en el dorso de la mano de Wanjue e incluso rompió la punta de la daga. ¿Cómo es eso posible? Exclama la secta oscura. En el segundo siguiente, un puño se amplió infinitamente en su campo de visión. Auge. Prestando atención al poder espiritual, el golpe se estrelló contra la válvula de la facción oscura, y el golpe de Wanjue golpeó directamente la válvula de la facción oscura frente a él al revés y voló a más de 10 metros de distancia. Después de aterrizar en el suelo, la cabeza del hombre se inclinó y dejó de moverse. Risk, aventurero, ¿estás bien? La crisis ha terminado. La niña rescatada inmediatamente le preguntó preocupada a Wanjue. El puñetazo de Wanjue también desahogó parte de la ira en su corazón y una sonrisa apareció en su rostro. Estoy bien. La niña exhaló un suspiro de alivio y tranquilidad, pero sus hombros aún temblaban. Me temo que estaba asustado. Muchas gracias. Muy bien, date prisa y quédate en un lugar seguro, todavía es peligroso afuera. Wanjue casualmente tocó la cabeza de la niña. Al mismo tiempo, mi corazón quedó conmocionado por el suave toque. Esta textura es casi la misma que la de la seda de alta gama. Bueno, lor aventurero, usted me salvó y quiero pagarle, sé que este no es el momento, pero si puede, por favor venga a verme a la rica anfitriona de la caverna del West End. Mi nombre es Sier. Me encantaría que pudieras recordarlo, eso es todo. Con eso, la chica se sonrojó y salió corriendo. Solo quedó Wanjue-san, que estaba asustado. ¿Sistema Siel? Al mirar la espalda de la chica que se escapó como un conejo inteligente, Wanjue no se sentía hermosa en absoluto. Incluso hay algunas personas que le tienen miedo. ¿El empleado de la generosa anfitriona Sier? ¿No es la propia diosa de la belleza Freya? Toda Eulary, no, es la diosa más terrible de todo el reino celestial. Murmurar. ¿Es esto una coincidencia? Supongo que sí. A esta diosa le gusta más el resplandor del alma y probablemente no tenga esta cualidad. Para una persona como él, el color de su alma definitivamente no será blanco puro e impecable, y no debería atraer el interés de la otra parte. Freya, la diosa de la belleza, nació con la capacidad de ver almas y seducir. Puede ver directamente el color del alma de una persona a través de su apariencia o apariencia. Cuanto más pura es el alma, más radiante brilla. Por eso el conejo blanco de corazón puro se convirtió en presa de la diosa Freya. Tomará en sus manos a todos los niños que ama y es una diosa muy codiciosa del 960. Como diosa de la belleza, nació con la capacidad de encantar a cualquiera para conseguir todo el amor del mundo. Incluso los dioses no son una excepción. Es calculadora, tiene talento y carisma para liderar y también es una deidad amable. Pero también tiene un lado sin escrúpulos para conseguir sus objetivos. En otras palabras, es muy peligrosa. Con suerte, esta intersección no hará que esta diosa se interese en él, pero lo más probable es que no, su conejo blanco favorito y Ryu, esos dos son tipos completamente diferentes a él. Mi alma debe estar bastante turbia. Como dios de la muerte pero no puede ver su propia alma, ¿este es un médico que no se cura a sí mismo, o es un fanático de las autoridades? Al mirar a los pocos miembros de la facción oscura que fueron resueltos por él mismo, Wanjue sacó su cuchillo para cortar los tendones de sus extremidades y se aseguró de que no tuvieran los accesorios para recuperarse. En ese momento llegaron los gendarmes. El líder sigue siendo Ati. Cuando la niña vio a Wanjue, inmediatamente corrió feliz. Wanjue, genial, estás bien. Al verla, el corazón de Wanjue se conmovió. Frente a la chica que corría hacia él, de repente extendió la mano, agarró la muñeca de la chica y la abrazó. Luego lo rodeó con su mano izquierda. Vivo. Ati sigue vivo. Cambió. Cambió la tragedia que habría caído sobre la niña. Ahora Ati está frente a él. Esperar. La niña fue abrazada con fuerza, sintiendo la temperatura corporal y los latidos del corazón del hombre, y toda la persona se quedó paralizada, rígida como un trozo de madera. Es solo que la temperatura de este trozo de madera es un poco alta, tan alta que sale vapor por la parte superior de la cabeza. Wan, Wanjue. La apertura tambaleante de Ati. Los miembros del clan Ganesa del lado apretaron los dientes. Estás bromeando. Adey es su ángel. Es una hermosa ídolo del clan Ganesa. Este chico realmente se atrevió a abrazarla. Maldición. ¿Por qué Ardy no lo rechazó? Eso, es muy vergonzoso así, mucha gente está mirando, puedes dejarme ir. Dí acercó su boca a la oreja del chico y confesó suavemente en tono coqueto. En el tono, parece haber un poco de desgana. Wanjue solo se sintió entumecido y crujiente, como si hubiera sido electrizado, y de repente se dio la vuelta. Soltó rápidamente su mano y dio un paso atrás. Ah, lo siento, he estado preocupado por ti y estoy un poco feliz de ver que estás bien. Explicó Wanjue con sinceridad. Poder salvar a Ardy significa que Aliche, Kaguya, Leila, Noin, Leyana y otros también pueden salvarse. Sus muertes no fueron un guión fatídico, sino porque fueron perjudicadas. Entonces deshazte de todos los delincuentes. Entonces te dejaré a estos chicos y nos vemos luego, a ti. Bueno, está bien, nos vemos luego. Parece que por lo que pasó hace un momento, la chica tiene un poco de miedo. Para mirarla. La voz de la respuesta fue tan débil como la de un mosquito. Considerándolo todo muy lindo. Wanjue respiró hondo para calmar la inquietud en su corazón, tomó su martillo y abandonó la escena. Plaza central. Un gran número de aventureros heridos están siendo tratados. El espacio, con capacidad para decenas de miles de personas, está abarrotado en estos momentos. Además, había una atmósfera de desesperación en la escena y los rostros de todos estaban llenos de cansancio y confusión. Una pequeña figura seguía corriendo entre los heridos. Lleva el escudo de armas de la familia de Amcate. En cuanto a su apariencia, probablemente solo tenga 11 o 12 años. La apariencia es delicada como una marioneta, pero los ojos son decididos y no hay miedo escénico ante una ocasión tan deprimente. Es como, santo. Amid-chan, por aquí, por favor. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Amid. ¿Ese niño es el santo Amide? Probablemente ahora sea solo LB-1. Es un gran magia curativa. Es digno de ser el primer sanador de la ciudad a quien 7 años después se le conoce como el santo del campo de batalla. Haga honor a los nombres de las tres murallas principales de Ulali. Pero ahora ella aún no ha crecido, y ahora debería simplemente aguantar. En secreto dije en mi corazón, espera un momento. De vuelta al clan. Wanyue encontró inmediatamente a Festo. Después de tantas batallas, podía sentir que la habilidad latente en su cuerpo se había activado por completo. Está lleno. Es hora de sublimar el instrumento. Cuando Wanyue vio a Festo y dijo esto, el dios artesano del reino celestial, la diosa de la forja, quedó obviamente atónita y, después de un tiempo, mostró una expresión de alivio, o más bien impotente. Ella dejó de pensar. Se actualizaron las estadísticas de Wanyue. Los bytes rebotados, en la columna nivel 1, serán los originales 2x3. En un instante, casi todos los puntos de habilidad que alcanzaron el límite se convirtieron en puntos de habilidad ocultos y se integraron en el cuerpo. Felicitaciones, has avanzado exitosamente a LV3. Festo dijo que no se sorprendería. Un niño que llegó hasta el Neter desde fuera de la ciudad, y es solo un humano, en realidad mejoró LV2 y LV3 seguidos en un año después de recibir el favor. Esta es una hazaña que pasará a los anales de la historia de Oralie. Wanyue cayó en un estado maravilloso en este momento. Podía sentir que después de actualizar a LV3, la presión espiritual en su cuerpo había cambiado fundamentalmente. Al igual que con LV2, no solo la operación de la presión espiritual se ha vuelto más fácil, sino que la presión espiritual misma ha efectuado un cambio cualitativo. Este es LV3. Aunque todavía era solo una cuestión de sentimiento, Wanyue sintió que podía usarlo ahora. El camino fantasma hasta los ocho guerreros. Luego está la nueva capacidad de desarrollo. Curación. El efecto de esta habilidad es 0,4, que es acelerar la tasa de recuperación del poder mental. Debería ser que varias veces consecutivas de agotamiento de maná le permitió cumplir las condiciones para el surgimiento de esta capacidad de desarrollo. Tomó el papel frotado que le tendía efesto. Ahora sus estadísticas son. Nombre. Wanyue. Nivel. LV2 LV3. Valor de habilidad. Fuerza. Icero. Durabilidad. Icero. Destreza. Icero. Destreza. Icero. Mana. Icero. Habilidad de desarrollo. Forjar. Curación. Magia. Adou. Bakudou. Idou. Habilidades. Sulblade. Sampakutou. Posesión. Senbon Sakura. Pavo real color vidrio. Trazo inverso. Explotaciones. Farley. Sistema rumble. Retumbar. Se escucharon explosiones en todas las puertas de Oralí. La válvula de la secta oscura rodeó completamente a Olarie, y en ese momento, sin importar quién saliera de la ciudad, inmediatamente serían emboscados por el señor oscuro. Un gran número de civiles se reunieron frente a las puertas de la ciudad para protestar por la decisión del gremio de cerrar la ciudad. Déjenos salir. Nos vamos de aquí. Olar ya terminado. Los aventureros mismos no están protegidos y no tienen fuerzas para protegernos. Los aventureros responsables de proteger la puerta de la ciudad son todos potencias de nivel relativamente alto. En ese momento, con su resistencia, los civiles no rompieron el bloqueo. Pero está a punto de llegar a su límite. Habiendo perdido su refugio, los refugiados ahora no tienen ni siquiera una muda de ropa ni comida para comer. Oh, no, si esto continúa, me temo que habrá una rebelión. Espera, escúchame, el exterior está rodeado por la válvula de la facción oscura y no podremos protegerte si salimos. Por favor, espera la distribución de suministros de ayuda. Gritó en voz alta un aventurero 24. Pero una piedra le golpeó en la cara. Afortunadamente, el aventurero de LB2 reaccionó rápidamente y giró la cabeza a tiempo para evitar la piedra. Cállate. No nos estás protegiendo en absoluto. ¿Qué más dices para proteger? No estás perdiendo. El aventurero arrojado por la piedra estaba un poco enojado. Casi le golpea el ojo en este momento, y el papel de la durabilidad en una parte tan frágil puede básicamente ignorarse. Ser cegado por un civil al que proteges no es una broma graciosa. Tu gente. Al ver que su compañero estaba a punto de explotar, otro aventurero lo detuvo apresuradamente y trató de tranquilizarlo. Si hay un conflicto con civiles en ese momento, el distanciamiento entre aventureros y civiles se convertirá en antagonismo y se volverá irreparable. ¿Estamos protegiendo a esas personas? En ese momento, las doncellas del clan Astería acababan de pasar por algunas batallas y cada una de ellas estaba cansada y herida. Incluso entonces, no tenían intención de descansar. Porque mientras sigan en movimiento, deberían poder salvar a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, lo que ahora se presenta ante sus ojos es una fealdad enorme. Ryu tenía una expresión escéptica en su rostro. Este es un duro golpe para una elfa que es demasiado directa. Bajó la cabeza, con los puños cerrados y temblando de ira. Raíces inferiores. El adjetivo que Wang Yue había dicho automáticamente le vino a la mente. El hombre tenía razón. La víctima solo tiene miedo del agresor, pero desata la mayor malicia hacia quien le ayuda. Intimidar a los blandos y temer a los duros. Paga a la virtud con resentimiento. Es realmente insoportable mirar maullido. ¿Eh? Ryu escuchó la voz que de repente sonó en su cabeza y su rostro quedó atónito. Esta voz es, gato gris. He escuchado el sonido muchas veces cuando estaba en la meditación de la espada. Cogió al gato gris y le preguntó. Gato gris, ¿estás hablando? De lo contrario, ¿quién más maúlla? Liang es una persona estúpida, le gusta demasiado perforar los cuernos. ¿Eh? Ryu dejó escapar una voz insatisfecha ante el tono de sermón del gato gris. ¿Has olvidado lo que dijo Lord Wang Yue? Las palabras del gato gris dejaron atónito a Ryu. Ella murmuró. Mi corazón y mis acciones son tan claras como un espejo. Actúa por el bien de los demás, siempre y cuando sepas que esto no está mal, entonces solo necesitas hacer un alboroto, entonces ese eres tú. Por el bien de los demás, sí, no debería estar mal ayudar a los demás. Preocuparse demasiado por las evaluaciones de otras personas puede ser malos mensajeros de la justicia, o, los queridos héroes son tan terribles con los enemigos como los demonios, y aquellos que practican la justicia también necesitan llevar algo en la espalda. Liang, eres un huevo blando que se aplasta fácilmente. No lo soy. Wow. Leila, por su parte, estaba desconcertada. Miró a la elfa que de repente se levantó sospechosamente y se quejó. ¿De verdad, a qué le gritas de repente, Liang? Me asustó. Belch. Ryu parecía disculparse. Lo siento, Ray. Y bien. Liang, tu expresión de repente se volvió más clara, ¿descubriste algo? Ryu sonrió levemente y luego sacudió la cabeza. No, es solo otra autopredicación más. Gracias. Gato gris. Preocúpate por mí, trabajo duro. Ryu, que sostenía la espada, lo apuntó a su corazón. En un instante, sintió que algo cambiaba en sí misma. Es un sentimiento que no se encuentra por ningún lado, pero es real. Gato gris. ¿Hiciste algo? Lee la novela violenta, B.F.I. L.U. Nobel Network. Ryu preguntó con curiosidad sobre su espada cortante, pero esta vez no obtuvo respuesta. ¿Otro yo? Leila reaccionó de inmediato. Y Ryu estaba hablando del cuchillo cortante. Luego su expresión se oscureció. Ella tocó el cuchillo corto de 50 centímetros de largo detrás de su espalda, preguntándose cuándo despertaría mi cuchillo cortante. Pasaron los meses, y no obtuvo una sola respuesta del slasher. ¿Qué diablos estás insatisfecho conmigo? Oye. Finlandés. Wang Yue llegó a la muralla de la ciudad y encontró al valiente hombre lilliputiense. Al verlo aparecer, Finn preguntó. ¿Estás bien, Wang Yue? No parece estar herido. Estoy bien, pero no te ves muy bien. Fue objeto de burla, haciendo que Finn sonriera irónicamente. Es una batalla dura, se trata de la supervivencia de Oralie, se trata de mis sueños, no puedo fallar. La determinación en los ojos del valiente hombre es muy llamativa, y como el comandante en jefe del lado de Oralie, él controla la vida y la muerte de todos. Si fuera cualquier otra persona, habrían sido aplastados por esta presión hace mucho tiempo. Debido a que es finlandés, es capaz de mantener la calma. Hay demasiados heridos. 057 no son solo aventureros, sino también civiles, y la cantidad de curanderos no es suficiente y no se puede esperar que ayuden a las víctimas. Puedes soportar dormir en la calle, y aunque es difícil soportarlo sin comida, siempre puedes aguantar un tiempo, pero si no tratas tus heridas lo antes posible, morirás inmediatamente. Incluso en este momento, un gran número de heridos han fallecido porque no han tenido tiempo de ser tratados. Lo mismo que pensaba. Wang Yue dijo. Por eso estoy aquí para traerles un regalo. ¿Qué? Finn quedó atónito. Inmediatamente, sus ojos se posaron en la bolsa que llevaba Wang Yue. La longitud de la bolsa es de unos 80 centímetros, que es similar al tamaño de una espada. ¿Espadas? Cuchillo cortante. Wang Yue, ¿es ese el regalo del que estás hablando? Wang Yue no dijo una palabra, y directamente sacó la bolsa detrás de él y luego desató la cuerda de la bolsa. Estaba llena de tres cuchillos cortantes. ¿Qué es esto? Finn preguntó expectante. Wang Yue, sin decir palabra, sacó uno de los cuchillos e inyectó presión espiritual, y la hoja de repente emitió una luz y an. Golpeó con la hoja la cara del guerrero lilliputiense. Finn no lo esquivó. Wang Yue simplemente coloque la hoja en su cara y córtela suavemente. Vi un rastro de abrasión en la cara de Finn, no sólo no resultó herido después de ser cortado por la hoja, sino que salió una voluta de gas blanco y la abrasión desapareció completamente. La herida desapareció. Finn se tocó la cara sorprendido. Las abrasiones que recibí accidentalmente en las batallas anteriores no son graves, pero no son un dolor sordo. Especialmente al tacto, resultará un poco espinoso. Pero ahora siente algún dolor incluso si lo pellizca y tira. Curado. Y lo más impactante es que el tratamiento que recibió resultó ser un corte. Esto. El efecto ha sido probado, Wang Yue abrió la boca para explicar. La capacidad de este cuchillo es curativa, no puede lastimar a las personas, pero puede hacer que la persona cortada sane. ¿Es esta la espada que hiciste? Finn se sorprendió. Hay un día en el que cortar personas y salvar personas se mezclan, y si no fuera por el adolescente frente a él, nunca habría tocado algo tan extraño. Fenómeno. Pero. Aunque este cuchillo es útil, ¿no tienes magia curativa, Wang Yue, o la habilidad de este cuchillo es más fuerte que tu efecto mágico? Finn sabía. Que el eslaser sólo podía ser usado por su dueño, y que otros eran menos útiles que una rama en sus manos. Es decir, el cuchillo no tiene el poder de cambiar la situación. Wang Yue sacudió la cabeza. 213. Este cuchillo es un poco diferente del cuchillo cortante. Cuchillos ya sabes. ¿Diferente? Así es, este cuchillo puede ser empuñado por cualquier persona con un corazón compasivo, y su poder puede ser desatado. ¿Qué? De verdad. Al escuchar a Wang Yue decir esto, Finn instantáneamente se emocionó. En otras palabras, es este un cuchillo cortante que otras personas pueden usar. Es verdad. Pero para usar este cuchillo, también se requiere suficiente magia, y nadie puede usarlo sin compasión. Compasión. Magia. Finn inmediatamente buscó en su mente a alguien que fuera adecuado. Además, si tienes magia curativa, el efecto curativo de usar este cuchillo aumentará considerablemente. Wang Yue también encendió los otros dos cuchillos frente a los ojos de Finn. Finn, estos dos también son el mismo cuchillo, llamé a este cuchillo Born Fan, un golpe puede salvar a cien personas. ¿Qué diablos? Finn quedó atónito y tomó el tres dientes naturales producidos en masa. ¿Puede un solo cuchillo salvar a cien personas? Si esto es cierto, entonces este cuchillo en su mano es simplemente un tesoro de valor inconmensurable. Si es adquirido por el reino exterior, puede ser consagrado como un un arma sagrada o un tesoro nacional. No. Incluso en Olaria, en lo que será a millones de personas. Espera un momento. ¿El mismo cuchillo? ¿Los tres cuchillos nacen con dientes? ¿Incluso el efecto es el mismo? ¿No es único el slasher? Preguntó Finn, basándose en su conocimiento. Si. Wang Yue señaló los tres cuchillos en los brazos de Finn. Pero son excepciones. ¿Excepción? Finn parecía curioso. Wang Yue dijo. Estos tres cuchillos son todos dientes naturales, se puede entender que son cuchillos cortantes producidos en masa, aunque el efecto está garantizado, pero no puede durar. Finn. ¿No puede durar? Wang Yue. Así es, porque lo cree de forma temporal, la tecnología utilizada no está completa y la vida útil de los dientes naturales es de solo unas cien horas. Cien horas. Finn quedó atónito. No es de extrañar. Un arma tan poderosa realmente tiene limitaciones. Además, con cada movimiento del cuchillo, este tiempo se acortará considerablemente, por lo que no sé cuántas personas se pueden salvar, así que solo puedes intentarlo tú mismo. Wang Yue no estaba satisfecho. Dientes nacidos. Este cuchillo tiene las mismas propiedades que el original debido a su nombre, pero no es tan capaz como el original. No solo eso, sino que además se trata de un producto defectuoso y con una vida útil corta. Incluso si no hubiera actualizado a LB3, no tendría la capacidad de completar la forja del diente nacido. La capacidad todavía no es suficiente. Para que Born Tod realmente alcance o incluso supere el prototipo, necesita alcanzar al menos LB5. Finn, que escuchó la explicación de Mochizuki, pensó por un momento, luego sonrió con confianza y dijo. Ya es suficiente. Al mirar a Wang Yue nuevamente, la expresión de Finn se volvió inusual y solemne, porque se dio cuenta de una cosa. Natural Tod es un arma producida en masa. Aunque tiene una vida útil de 100 horas, su creador, Wang Yue, es capaz de continuar crear esta arma de nivel estratégico. En otras palabras, mientras Wang Yue esté allí, el diente natural es un suministro ilimitado de consumibles regulares. La existencia de este joven no solo puede salvar la situación de batalla reprimida por la válvula de la facción oscura, pero también puede causar un mayor impacto. Después de mucha consideración, Finn le dio el diente natural a la persona adecuada. Una de ellas fue Amidete Yasanare, conocida como la Santa Doncella. Su magia Diablatel es una magia curativa de alto rango. Al mismo tiempo, tiene las características de curar heridas, restaurar la fuerza física, expulsar toxinas y disipar maldiciones, y puede usarse por separado para los tres efectos de recuperación, desintoxicación y alivio de maldiciones, y también puede actuar en varias personas y tener un efecto duradero. Es el efecto del nivel colgante abierto. Mientras Amid no caiga. ¿Quieres que use esto? Hoy, Amid tiene solo 12 años. Después de ver a Finn, el famoso hombre valiente de la ciudad, entregarle a la vida de un cuchillo, ella inclinó la cabeza un poco aturdida y dijo. Lo siento, Lord Finn, no sé cómo usar un cuchillo. Pensó Finn. También fue un poco extraño. Darle un cuchillo a un buen terapeuta es extraño se mire como se mire. No entendiste bien, Amid, esta pelea fue creada por Wanjue del Clan Nefesto, y según el falsificador, un solo golpe de cuchillo puede salvar a cientos de personas, sí. Una expresión extraña apareció en el rostro de muñeca de Amid. Miró el cuchillo que tenía en la mano, extendió la mano y agarró la empuñadura, queriendo sacarlo. Pero la hoja estaba tan atascada en la vaina que no pudo sacarla con todas sus fuerzas. Ayúdame. Justo cuando Amid estaba confundido, un aventurero gravemente herido se arrastró hasta los pies de Amid. Para poder vivir, ha dejado atrás la dignidad. Su deseo de vivir hizo que a Amid, de doce años, le doliera el corazón. Sintiendo su estado de ánimo, el diente natural salió automáticamente de la funda en ese momento. Zen. Ah. Amid se sobresaltó, pero no soltó el cuchillo que sostenía. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Miró a Finn con curiosidad. Hombre valiente, ¿puedo preguntar qué es esta espada? Tienes su aprobación, eso es todo. Respondió Finn con una sonrisa. Al mismo tiempo, era la primera vez que veía una escena así. Realmente no vía a la persona equivocada. Ahora intenta usar este cuchillo para curar a todos. Bajo la mirada expectante de Finn, Amid solo tuvo que morder la bala y sacarse los dientes naturales. Es diferente de cómo se ve Wang Yue cuando lo usa. La luz que florece de los dientes naturales es dorada y brillante. La luz se pone aún más en medio como un santo. Al mismo tiempo, también atrajo la atención de todos. Como persona involucrada, Amid solo sintió que el cuchillo en su mano había canalizado su magia y absorbido la suya. ¿Puede un solo golpe salvar a cien personas? Las palabras que ella tomó como una broma hace un momento podría ser que... Amid miró a los heridos reunidos, luego a la hoja brillante en su mano, frunció a los labios y la agitó frente a él. Silbido. Imprime un flash. El mundo está dorado con una capa de oro. Y las heridas en los cuerpos de las personas bañadas por la luz dorada comenzaron a sanar rápidamente, e incluso las manchas de sangre cayeron de sus cuerpos en cuestión de segundos, como si las heridas nunca hubieran aparecido. Yo, mi herida. Curado. Realmente desapareció, la herida en mi brazo, incluso el vientre desapareció. El dolor anterior era como un sueño. Los aventureros se emocionaron, expresando su sorpresa y emoción uno por uno. Después de eso, no me sentí suficiente y comencé a hablar a mi lado. La escena se volvió muy caótica. Hasta que no sé quién gritó fuerte. Santa doncella. Luego, como si hubieran encontrado la misma salida, comenzaron a gritar unidos. Santa doncella. Santa doncella. Viva la santa doncella. Santa doncella, por favor cásate conmigo. Amid miró el milagro que sucedió frente a él. Y toda su persona se sorprendió. Ella tomó el cuchillo en su mano. Me vi a través de la hoja transparente y me miré. Puede realmente salvar a la gente. Y realmente solo se necesita un movimiento de cuchillo para salvar a cien personas. ¿Qué cuchillo tan poderoso es? Amid miró a los aventureros que lo miraban con anhelo y anticipación. Su mirada se volvió resuelta y levantó el cuchillo en su mano y lo giró en esa dirección. En medio de exclamaciones, cientos de personas se curaron con éxito. Una sonrisa apareció en el rostro de Amid. Ella está triste por el sufrimiento de la gente, pero al ver las sonrisas en los rostros de los pacientes como que recuperen la salud es algo que la hace feliz desde el fondo de su corazón. Se puede salvar. Con esta espada todos se pueden salvar. El tiempo. La luz dorada de la plaza central casi se convierte en un océano, y miles, si no decenas de miles, quedaron envueltos en esta ola dorada. Pero solo Wang Yue detrás de Finn frunció el seño. Le dijo a Finn. No está bien. Finn. ¿Eh? ¿Qué pasa? Wang Yue dijo con cara pesada. El diente natural ha desaparecido. ¿Qué? El rostro de Finn cambió. Pero cuando miró la apariencia de Amid, se preguntó. Pero Amid no parece que haya algo mal. ¡No! Wang Yue interrumpió. Me temo que el poder mágico de Amid sea secado. Ignoró a Finn y apareció directamente al lado de Amid y le arrebató el cuchillo de la mano. Cuando la niña vio que una persona apareció de repente y le arrebató sus dientes naturales, inmediatamente mostró una expresión ansiosa. ¿Quién eres? Por favor devuélvemelo. Wang Yue sostuvo sus dientes naturales, sintió la emoción en el cuchillo y en secreto dijo que sí. Soy Wang Yue, quien hizo este cuchillo. Amid se sorprendió, mostró cierta admiración y dijo. ¿Es usted el señor Wang Yue? Wang Yue la vio hablar, pero ella no habló, pero sacó dos frascos de medicina para la recuperación del poder mental. Sin decir una palabra, sacó el corcho directamente, Wang Yue metió directamente la boca del frasco de medicina en la boca de la niña y dijo con ansiedad. Bébelo rápido. ¡Uh! ¡Guau! Amid resistió por un tiempo, pero en comparación con Wang Yue de LB3, su resistencia fue débil. Tos. Amid, que casi se ahoga con las lágrimas, preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Qué está haciendo, señor Wang Yue, eh? La chica que estaba hablando de repente hizo una voz desconcertada. Porque el mundo empezó a girar y temblar ante sus ojos, como si estuviera borracha. No solo eso, sino que siente que hace un poco de calor. Lea la novela violenta, simplemente vaya a failu novel network. En este momento, Amid en los ojos de Wang Yue de repente se quedó quieta. Luego, sus ojos rápidamente se inyectaron en sangre y la sangre fluyó por las comisuras de sus ojos y su nariz. La fuerza de todo el cuerpo de Amid pareció desaparecer en este momento. Ella se puso de rodillas y cayó al suelo. Wang Yue la apoyó apresuradamente. Usa tu poder espiritual para sondear su estado. Santa doncella. La santa doncella ha caído. Ese tipo hizo algo. Bastardo, imperdonable. Los aventureros vieron que Wang Yue le había echado algo a Amid después de arrebatarle el cuchillo, y luego Amid cayó. Según ellos, lo único que se puede entender es que Amid fue perseguido. Afortunadamente, aquí es cuando entra Finn. Les explicó en voz alta a los aventureros, los calmó y luego echó a correr. ¿Cómo es eso? Preguntó Finn, un poco preocupado. Wang Yue sollozó. Porque Amid se está esforzando demasiado. Al mismo tiempo, también me hizo encontrar un problema al forjar cuchillos como este. Nacido con dientes, resulta que hay defectos tan grandes. Finn. ¿Defectuoso? Wang Yue dijo con cara seria. A diferencia del slashing nife, la conciencia del diente natural no es lo suficientemente madura, al igual que un animal que está cerca de los humanos, no entiende lo que es la lealtad, pero está cerca de todos los humanos. Los dientes naturales son así, les gusta mucho Amid, por lo que responderán incontrolablemente a los antojos internos de Amid. Me temo que, este niño está tratando desesperadamente de salvar a todos, y para responder a los deseos de este niño, Tian Seng Toot también le ha quitado el 200% de su energía. Y luego aquí está el problema, el diente natural no es el cuchillo cortante de Amid, y no está interesado en lo que Amid se convertirá. Es como una persona que ama las mariposas o Born Toot solo se preocupa, por responder a los deseos de Amid, pero no le importa su propia vida o muerte. Si lo detengo por más tiempo, me temo que Amid ya está ahora. ¿Cómo es eso? Finn modificó el cuchillo en la mano de Wang Yue con algo de horror. Este cuchillo casi mata a Amid, y no tiene sangre. Es horrible. Obviamente tiene buenas intenciones, pero matará gente, es como una maldición. Realmente se puede describir como un cuchillo demoníaco. Wang Yue comenzó a tratar a Amid usando Guidao. Aunque se la llama santa, se puede decir que esta chica es solo LB1, y no importa cuán bueno sea el atributo mágico, la cantidad total no puede alcanzar un nivel muy alto. Afortunadamente, le dio a la otra parte medicina de recuperación mental a tiempo, para que la otra parte no sobregirara. Deja que otros lo usen con más cuidado. A través de la experiencia de Amid, Wang Yue aumentó el nivel de riesgo de los dientes naturales. El cuchillo no manipula la conciencia del portador, y la situación de Amid se debe a un éxito rápido, por lo que está bien usarlo con calma y racionalidad al escuchar las palabras de Wang Yue, fina sintió. Puede que sea un poco equivocado decir que es un éxito rápido. Hay que decir que es exacto salvar los corazones de las personas. Debido a esto, una gran cantidad de aventureros recuperaron su efectividad en el combate e inmediatamente se unieron a la batalla de defensa urbana. El rumbo de la batalla cambió dramáticamente de la noche a la mañana. Los aventureros de alto nivel que originalmente necesitaban proteger a los heridos no tenían preocupaciones, su potencia de fuego estaba completamente disparada y el poder de combate para recuperar su salud y reinvertir compensó la falta de personal. Las tácticas anteriores de la válvula de la facción oscura fueron bloqueadas con éxito y fueron derrotadas repetidamente. Estallido. Un puñetazo se estrelló contra una pared. Matar al emperador está provocando una locura de 80 y 83. Maldita sea, ¿qué diablos está pasando? El aventurero de Olari es una cucaracha. ¿Cómo se puede reparar? Valetta utilizó el edificio a sus pies como saco de arena para desahogar su ira. En unos pocos clics, la casa en ruinas quedó reducida a ruinas. Todos los miembros del clan estaban fuera de la casa, sin atreverse a tocar la frente del tigre. Oye, deleita a Dios. Eso no es lo que dijiste. Valetta preguntó en voz alta a un pensativo Herrepos. A pesar de que le gritaron, Herrepos mantuvo la sonrisa en su rostro y no mostró ninguna insatisfacción. Incluso si tiene el apodo de matar al emperador, la otra parte es solo un hombre de herramientas a sus ojos, y no tomó a la otra parte en sus ojos de principio a fin. Cortar. Valetta, a pesar de lo molesta que está, no es tan estúpida como para atacar a los dioses. Si lo hiciera, los dos monstruos no estarían mirando. Suficiente. El problema está muerto, no puedo esperar, ese pequeño diablillo apestoso que me quemó, voy a matarlo y darle de comer a los cerdos. En los últimos dos días, tan pronto como Valetta recuerda el hecho de que fue herida por una basura más débil que ella, siente que su cabeza está a punto de explotar. Esas niñas de la familia Asteria y ese diablillo de pelo negro. Al pensar en Wang Yue, Valetta sintió que la piel de todo su cuerpo le dolía y le picaba. Especialmente en la cara. Sus manos se rascaron la cara. A medida que la picazón se aceleraba, también aumentaba la fuerza que ejercía y la velocidad con la que se rascaba. Hasta que se rascó la mejilla, la piel y la sangre se mezclaron para llenar los espacios entre sus uñas. Esas gallinas débiles que jugaban con ella, tenía que matarlas a todas, de lo contrario no podría aliviar esta ira y lavar la vergüenza. Oye, ¿dónde está Olivas? Al ver la ausencia de un hombre que también era basura, Valetta se molestó. Las comisuras de la boca de Repos se elevaron en ese momento. Olivas está haciendo cosas muy feas para llevar a cabo su propia maldad, matando al emperador, incluso tú no eres tan bueno como él en este aspecto. ¿Dices que no soy tan bueno como ese hombre? La Valetta estaba a punto de explotar. Pero antes de eso, Repos ya no estaba. En este momento, Eularine. Olivas atacó nuevamente con una gran cantidad de miembros de los señores oscuros y civiles. Los civiles con bombas atadas corrieron así a los aventureros de Olalye llorando. Frente a estos dolorosos civiles, las armas en manos de los aventureros no podían quedarse atrás. Finalmente, la explosión fue acompañada de muerte, y murieron tanto aventureros como civiles. Ja 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 ja, así es, eso es todo, si no haces lo que te digo, ¿qué pasará con tus hijos? Debería ser imposible de olvidar. El hombre de pelo blanco, también conocido como el fantasma de pelo blanco Olivas, se rió salvajemente. Cuando descubrió que los aventureros de Olalye estaban empezando a lanzar trampas para ratas, ordenó decisivamente a sus miembros de la secta oscura que atacaran a los aventureros. Los civiles que habían estado haciendo ruido en el lugar y condenando a los aventureros por no protegerse de inmediato y huyeron a pesar de la disuasión. Pero antes de que pudieran irse, fueron rodeados por la facción oscura y cayeron en manos de la válvula de la facción oscura. Cuando Olivas vio que habían atrapado a los tontos, inmediatamente amenazó a los aventureros. Oigan, no se resistan. O estos tipos morirán. Dicho esto, Olivas mató directamente a las gallinas y monos delante de todos. Agarró a un hombre y luego lo apuñaló en el pecho con su espada corta. El hombre que fue traspasado el corazón se arrepintió en ese momento. ¿Por qué no escuchar a los aventureros? Probablemente no tuvo que morir en absoluto. Al menos debería haber estado protegido hasta la época del aventurero. El hombre con los ojos abiertos y el rostro lleno de desgana fue arrojado casualmente al suelo por Olivas. Al ver que Olivat era tan cruel, los aventureros realmente detuvieron sus movimientos por un tiempo. Porque tienen miedo de irritarse unos a otros y provocar la muerte de más civiles. Al ver esto, Olivas se volvió aún más arrogante. Si lees una novela violenta, es asqueroso, facciones de la ciudad, hipócritas. Mátalos. Detener. La casa del gato gris. La voz de la niña llegó descaradamente. Una gran cantidad de humo negro entró y dividió directamente el campo de batalla. Alguien de la facción oscura quiso entrar, pero le cortaron dos dedos directamente. Viene el refuerzo. Es la familia Asteria. Excelente. Esos son Blastuin y Yamato Gentian. Tararear. Venid, malditos hipócritas, apóstoles de la justicia. En lugar de entrar en pánico por el aumento de oponentes, Olivas se emocionó más. Porque el oponente es la familia justa. Ese dios malvado parece ser muy optimista acerca de ti, así que si te destruyo aquí, ¿qué tipo de cara tendrá frente a mí en el futuro? Olivas señaló directamente a una mujer asustada y temblorosa. Oye mujer, dámelo, usa la bomba para morir con esos hipócritas, mientras lo hagas, le perdonaré la vida a tu hija. Yo, yo. Al ver la asustada relectura de la mujer, Olivas instantáneamente perdió la paciencia. Suficiente. La palma del fantasma de pelo blanco penetró instantáneamente el pecho de la mujer, pellizcando directamente su corazón. Luego enfatizó antes de que la mujer respirara. Cuando regreses, mata también al hijo de esta mujer. Al escuchar esto, las pupilas dilatadas de la mujer se congelaron a la fuerza. Extendió la mano, como si intentara agarrar a Olivas y enviarlo al infierno con ella. Pero Olivas levantó el pie con una expresión del 2,5%. Se quedó mirando las hormigas que se arrastraban bajo sus pies. Y siendo arrogante, pisó el rostro de la mujer. Ja ja ja, el siguiente, el siguiente. Olivas busca el próximo objetivo. Y las chicas del clan Astería que testificaron todo esto ya estaban furiosas. Bastardo. Para. Kaguya empuñaba dos imitarras, con intenciones asesinas en sus ojos, apuntando a Olivas. Pero Olivat agarró a otro civil cautivo a su lado y luego amenazó en voz alta. No te muevas. El fantasma de pelo blanco agarró a la mujer por el cuello. Con su poder Lv3, puede destruir completamente la garganta de una mujer con solo un pellizco. Despreciable. Las chicas apretaron los puños y se condenaron mutuamente en sus corazones. Quien había tomado rehenes, vio que las chicas del clan Astería habían detenido obedientemente sus movimientos, e inmediatamente se rió y se burló. Efectivamente, la mejor manera de tratar con ustedes, los idiotas más suaves es hacer esto. El fantasma de pelo blanco cortó el cuello de la mujer con sus afiladas uñas. La línea de sangre roja era deslumbrante y llamativa. ¡Detente, sinvergüenza! Grito Ryu. Alexia apretó el mango del cuchillo que tenía en la mano, también ansiosa. Kaguya quiere usar la sombra, pero la distancia, el terreno y la iluminación de ambos lados no cumplen con las condiciones para poder activarla. ¡Maldita sea! La niña maldijo en voz baja. Si te atreves a resistirte, mataré a esta mujer de inmediato. La sonrisa de Orivas estaba pervertida. Placer, horror y malicia se mezclaron como una máscara de caos en su rostro. Ordenó a los miembros del señor oscuro. ¡Ataquenlos, pero tengan cuidado de no matarlos demasiado, quiero ver si estos tipos eligen la justicia o la muerte! Los señores de las facciones oscuras se están preparando. Al ver que el clan Asteria que tanto los había estado haciendo sufrir no se atrevió a resistir. Es simplemente prohibido que estén colocados. Él fue apestoso, me cortaste las 26 orejas, así que déjame arrancarte las orejas largas y alimentarte con mis propias manos. Uno de los hombres de la facción oscura miró a Ryu con expresión resentida. Su proximidad hizo que Ryu se sintiera incómodo tanto a nivel físico como mental. No, no vengas aquí. Mirando al hombre que se acercaba con una sonrisa maliciosa, la mano de Ryu agarró el mango de la espada del gato gris. Al ver esto, Olivas torció directamente uno de los brazos del rehén. La mujer grita horrorizada. El grito atravesó el cerebro de Ryu, provocando que dejara de desenvainar su espada. El hombre se acercó dos metros delante de ella. A esta distancia, su expresión, las manchas oscuras en su piel, los poros dilatados y la mirada malvada eran claramente visibles. Ryu cerró los ojos con miedo. Trueno blanco. La voz envuelta en ira sonó en los oídos de todos. En el siguiente instante, un rayo blanco atravesó la atmósfera y destruyó directamente la otra oreja del hombre. Ah. H.H. El hombre inmediatamente se tapó los oídos y cayó directamente al suelo, rodando por el suelo mientras gritaba. Ryu escuchó los gritos del hombre y abrió los ojos violentamente. Entonces vi la espalda de un adolescente. Wanyue. Cuando Alixie, Kaguya y los demás vieron la aparición del niño, también se sintieron aliviados de inmediato. ¿Planeabas tocarla con esta mano hace un momento? La fría voz de Wanyue vino a la mente del hombre. Levantó la cara con dificultad, tratando de ver quién era, pero el sol estaba detrás de Wanyue en ese momento. Por lo tanto, lo que la otra parte puede ver es sólo una luz brillante, pero exuda una asombrosa figura maliciosa. Yo. Esuish. Un destello de espadas. Frente a Wanyue, una mano cortada cayó al suelo. Mano. Cuyo. Yo. Mi. Las lágrimas del hombre se llenaron de mocos. Mi mano. Ah. H. Rolpe. El hombre se arrodilló en el suelo y agarró el suelo con la cabeza. La otra mano pellizcó la herida con fuerza, tratando de detener el sangrado violentamente. Al ver que se atrevió a hacer un movimiento, el blanco el fantasma de pelo corto se enfureció de inmediato. Levantó a la mujer que tenía en la mano y gritó. Dame un poco de paz. ¿Eh? Olivas, que estaba a punto de hacer una fuerte amenaza, sintió un destello frente a él. Y luego es una mano ligera. Cuando volvió en sí, se sorprendió al descubrir que el rehén, que era la sujeción había desaparecido misteriosamente. Rápidamente miró a su alrededor. Luego pronto vio a Wanyue a 10 metros de distancia. En ese momento, estaba colocando a los rehenes rescatados en el suelo sin problemas. Nani. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba ese tipo en ese lugar? ¿Y esa mujer? ¿Qué hizo? ¿Cómo pudo desaparecer y reaparecer repentinamente? Lea la novela violenta, solo vaya a Failu Novel Network. Olivas les tendió la mano a los dos. Pof. Un chorro de sangre salió disparado. Olivas quedó atónito. No son solo los rehenes los que desaparecen. Y su muñeca anterior. Ah. Olivas huyó de dolor. Debido a la agitación, la sangre brota de la sección transversal de la muñeca anterior, como una fuente de color rojo sangre. Su cuerpo tembló un par de veces y luego se tumbó en el suelo. Es rápido. Solo puedo ver una vaga sombra. Dijo Alite, sorprendida. Los ojos de Kagu ya se iluminaron. Pudo ver de un vistazo que Wanjue en ese momento ya no era LB2, pero como ellos, se había convertido en una aventurera de LB3. Pero también es demasiado devastador. Sin mencionar la velocidad de actualización, la habilidad llamada paso instantáneo, también están aprendiendo, pero es muy difícil de aprender. No es tan fácil como Wanjue en absoluto. Un abrir y cerrar de ojos en este momento es un nivel que no pueden alcanzar. Y Wanjue logró una actuación tan sorprendente justo después de ser ascendido. Después de que las estadísticas anteriores se cambian a estadísticas ocultas, todas sus estadísticas comienzan a calcularse desde I0 nuevamente. Solo I0 tiene tal velocidad, si su agilidad supera o incluso llega a S. Realmente, como maestro, debería ser una soledad ser superado, pero para este monstruo, solo puedo aceptar mi destino. De un novato que no sabe nada, llegó a Olali hace más de un año, y en en solo 300 días, en realidad ha cambiado de un mortal sin gracia LB3. Este tipo de potencial es simplemente asombroso y, al mismo tiempo, solo puede ser impotente. Este tipo de eficiencia hace que la gente ni siquiera tenga el coraje de alcanzar 930. Actualizar a LB3 en un año es un objetivo visible, pero está demasiado lejos para acortar la distancia por mucho que lo intentes. Fuera de alcance. Maldita sea, ¿qué me has hecho? ¿Cómo te atreves a darme mi brazo? Gruñó Olivat con una cara espantosa. Wanjue escuchó sus palabras, inclinó la cabeza y luego dijo en tono retórico. ¿Magia? No usé ese tipo de cosas. Pero, ya veo, no puedes verlo. Wanjue miró a Olivat con desdén. Es el mismo LB3, pero ni siquiera puede captar el más mínimo rastro de sus pasos instantáneos. Fantasma de pelo blanco. El apodo es bastante fanfarrón. Resultó ser solo una importación paralela. Wanjue sacudió la cabeza, mirando a Olivas, lo que hizo que los dientes fantasmales de pelo blanco casi se aplastaran. No lo hágase demasiado complaciente, pequeño fantasma. Ante la impotente ira de Olivas, Wanjue simplemente levantó un dedo y lo agitó hacia él. Mira, no parpadees, concéntrate, no te distraigas. Digo adelante, tienes que usar todas tus fuerzas para esconderte. Entonces, es huish. La figura de Wanjue desapareció. En 001 segundos, Olivat se dio cuenta de que el chico frente a él se había ido. Pasaron otros 001 segundos. Un puño apareció en su campo de visión. Un puño cubierto de presión espiritual quedó impreso en el rostro de Olivas, abollando su rostro malvado. Golpe blanco de nivel LB3. Un hueso. Retumbar. El pilar de aura blanca impulsó a Olivas boca abajo, luego rodó por el suelo varias veces antes de detenerse. Bien. Voy a retirar el desdén que acabo de hacer, pero no esperaba que fueras muy duradero. Wanjue abrió sus cinco dedos y sus dedos se movieron un par de veces. Tumbado en el suelo, Olivat parecía haber perdido el conocimiento y su cuerpo se contraía inconscientemente. La mitad de su cara había quedado completamente destrozada. Los pómulos se rompieron en decenas de fragmentos de hueso, perforando la carne y la piel del rostro, y los músculos cerca del contorno de los ojos quedaron directamente expuestos. La mitad de la cara recibió un golpe y el globo ocular explotó directamente. Las palabras de Wanjue vinieron del corazón. Porque su intención original era usar el golpe de ahora para derribar directamente la cabeza del oponente. Y si es un LV3 normal, no debería poder soportarlo. El fantasma de pelo blanco lo hizo. Él demuestra cuán tenaces su fuerza vital como LV3. Instantáneo y blanco. Estas dos habilidades por sí solas dejan indefenso al famoso fantasma de pelo blanco LV3. Es un trabajo duro para mí ser mi banco de pruebas, y esto te liberará. Wanjue miró a Olivas inconsciente y no tenía intención de detenerse. Los huesos de las bestias esparcidos por todo el lugar, ruedas de minaretes, cristales rojos, acero. El movimiento es el viento, detenerse es el vacío, y el sonido de las lanzas golpeándose entre sí llena el vacío de la ciudad. Unos a otros, correaron. Cada frase es como las palabras de muerte para el fantasma de pelo blanco. Pisar, pisar. 63 cañones atronadores de Broken Road. Un rayo dorado cayó hacia abajo. Un trueno brillante cayó del cielo como una lanza dorada. Inundación total. El poder de la explosión explota en un instante. El enorme cañón de trueno dorado se reunió en las manos de Wanjue. El rayo forma una bola de plasma que él controla. Disipar con el trueno. Rumble. El cañón del trueno dorado estalló entre las manos de Wanjue, y el poder aterrador incluso conmocionó la atmósfera circundante, emitiendo un zumbido. Cayeron cañones de truenos deslumbrantes. La nube dorada en forma de hongo creada por la explosión masiva se elevó hacia el cielo, pareciendo la forma de una calavera. Sí sí. El humo se elevaba desde el aire. El lugar donde antiguamente estaba Olivas se ha convertido en una grieta irregular. La profundidad es probablemente de 6 o 7 metros de profundidad. Broken Pasaje 63, que está completamente cantado, es lo suficientemente poderoso como para volar una calle hacia el cielo. En el profundo pozo, el cuerpo de Olivas ya no era una sola escoria. La fuerza y densidad del espíritu hijo del No. 63 son muy diferentes del camino fantasma anterior del No. 63, tanto en términos de calidad como de cantidad. El poder y la escala de este tipo de camino fantasma con un gran número de personas se han elevado al nivel táctico. En la mazmorra, es suficiente para servir como arma asesina contra monstruos poderosos de un solo golpe. En el combate hombre a hombre, puedes influir en el resultado de una pequeña guerra. Wanjue estaba muy satisfecho con el poder del camino fantasma. Aunque es un poco excesivo tratar con un pollo débil como un fantasma de pelo blanco, como banco de pruebas, la otra parte puede considerarse obediente. Después de todo, todos se han convertido en cenizas. Golpe, golpe, golpe. De repente sonaron aplausos. Lento, rítmico. Wanjue giró la cabeza para mirar e inmediatamente vio un rostro muy familiar que nunca antes había visto. Herrepos. Pronunció mentalmente el nombre del otro dios. Aliche, Ryu y los demás de repente se sintieron como un gran enemigo. Inmediatamente recordaron. Wanjue. Él es el dios maligno del señor de la secta oscura, Herrepos, y es una existencia muy peligrosa. Wanjue les asintió con la cabeza para demostrar que entendía y luego se dirigió hacia Herrepos nuevamente. De hecho, había utilizado la visión psiónica para percibir las redes espirituales que lo rodeaban. Este dios no es estúpido. En términos de estrategia e inteligencia, supera a fin, e incluso lo llevó por la nariz por un tiempo, por lo que ciertamente no se dejaría exponer al peligro tan fácilmente. En realidad, es la red espiritual de Alpahía. Ella estaba mirando desde una habitación cercana. Se supone que su trabajo ahora es mantener a Herrepos a salvo. Parece que los dioses todavía llegan un poco tarde. Al mirar el campo de batalla que había sido barrido, Herrepos mostró en silencio una expresión un tanto mal calculada, pero fue extremadamente discreta. Con conocimiento de causa preguntó. ¿Qué pasa con Olivas? El tono de la pregunta fue tan relajado que resultaba difícil comprender sus sentimientos. Y él no es el dios principal del fantasma de pelo blanco. Ante su pregunta, los ojos de Alice, Ryu y los demás se escondieron inconscientemente en el profundo pozo al costado. Al ver esto, Herrepos exclamó. Ya veo, parece que has sido lastimado por ti. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Quieres hacer daño? Preguntó Ryu. Incómodo. No es así. Kaguya dijo fríamente. Por supuesto que no, todo lo que hacemos es eliminar el daño a la gente. El tipo de persona que tiene el pelo blanco, y si muriera diez veces, sería más barato. Tenía miedo de que el elfo del bosque fuera estúpido, así que tomó la iniciativa de hablar. La cara de Herrepos cambió. ¿Daño? Su mirada de repente se volvió fría. ¿Quién es ese para definir? Ryu. ¿Qué dices? ¿Qué más necesita para definir lo que hizo? ¿No es necesario? Preguntó retóricamente Herrepos, ¿hay alguna diferencia entre Olivas que ha lastimado a otros, y usted lo ha negado con definiciones arbitrarias y lo ha matado? ¿Somos justos? Como diosa de la justicia, siempre que digas justicia, puede ser violento como algo natural, a cambio de la gratitud de los débiles, así es, es una estructura así. Herrepos dijo muchos razonamientos torcidos de una vez. Dejemos que Wangyue extrañe a un anciano. Al famoso filósofo Aizen Sosuke también le gusta hablar de cosas similares. Para los protagonistas demasiado entusiastas, la capacidad de empatizar y el nivel de educación son demasiado altos, lo que no es necesariamente algo bueno. Porque es fácil dejarse secuestrar por la moralidad. Si no puedes hablar de la otra parte, entonces reza para que tu puño, el de Shao, sea más grande que el de la otra parte. De esta forma, puede ser lo mismo que un rey colgado. ¿De qué diablos estás hablando? Entonces el cielo de luna creciente se apresuró a cortar y hacer explotar a la otra parte. Es una pena que las chicas del clan Asteria pertenezcan al primero. En este punto, se quedaron sin palabras. Aunque sabían que lo que decía la otra parte era torcido, no sabían cómo refutarlo. La retórica picar a uchar la tanería de Herrepos es demasiado avanzada para las chicas. ¡Cállate, no insultes a Astria-sama! La expresión de Ryu se volvió aterradora. Al ver que la provocaban tan fácilmente, Wanyue ya no miraba. Al final, él es el involucrado. Herrepos ha encontrado a la persona equivocada para agitar las cosas. ¿Estás entendiendo mal una cosa, Herrepos? Y bien. El dios maligno miró de reojo. Wanyue dijo. Maté al fantasma de pelo blanco. El secuestro moral es de hecho una sentencia terrible. La premisa es que la persona secuestrada realmente tiene la moralidad de esto. Wanyue. La expresión de Herrepos se puso ligeramente rígida. Recordó que el niño humano era un niño del lado de Hefesto. El poder del clan Hefesto es vital para la ciudad. Por lo tanto, su plan no incluye regresar la diosa forjada también al reino celestial. Después de todo, el propósito de su plan era mejorar la fuerza general de Orali. En el proceso, algunas personas serán sacrificadas, lo cual es inevitable. Este es el gran amor de los dioses. En el en última instancia, los dioses y los humanos son seres con diferentes conceptos morales y formas de ser. El clan Hefesto es vital para el creciente poder de la ciudad. Al principio, solo quería fortalecer a Loki, Freya, Ganesa, Ishtar y otros clanes poderosos, y el resto podría usarse como fertilizante. Sin embargo, obtuvo una ganancia inesperada. En este atolladero, flores deslumbrantes. El clan Asteria. Una familia de once doncellas y la diosa Astría. Si pueden sobrevivir a las pruebas que se les han impuesto, crecerá rápidamente y se convertirá en el nuevo pilar de Olarie. Deliberadamente encontró fallas en ellos para estimularlos a mejorar su efectividad en el combate al mismo tiempo, y al mismo tiempo, también marcaron el comienzo del crecimiento espiritual, 343 para lograr la unidad de cuerpo y mente. Pero este plan se ha visto frustrado varias veces. Es simplemente porque, en el centro de estas chicas, hay una existencia especial. Un adolescente humano perseguido por las flores de durazno. También un adolescente divertido. Un mensajero de flores. Gracias a él, el progreso del juicio fue un desastre. Aunque es un niño divertido, no puede completar la prueba si no se cruza con él y no le importa excluir a la otra parte. Efesto se arrepintió un poco, pero eso no le importó cuando hizo este plan. Tú mataste a Olivas. Así es. La admisión de Wang Yue fue muy generosa. No hay encubrimiento. Tampoco hay culpa. ¿También lo eres por la justicia? Reposindujo a Wang Yue a cambiar la conversación. A la trampa que había tendido. Sin embargo, Wang Yue, que lo conoce bien, ha visto a través de ella. Este sofista. No puede dejarse llevar por la nariz por él. Es un hombre oscuro. ¿Facción oscura, para que puedas matar al asesino? ¿La facción oscura realmente merece morir? El dios despreciable no lo cree así, de hecho, solo estás buscando una razón válida para tu propio asesinato, ¿verdad? ¿Me equivoco? Tan pronto como Erepos abrió la boca, dijo efusivamente. Olivad no era el hombre oscuro desde el principio, era Olalie. Y fueron ustedes los que profesaban justicia quienes lo llevaron a un callejón sin salida. Si eres verdaderamente justo, ¿por qué no puedes salvar a Olivas también? Este momento. Kaguya frunció el seño y Lian estaba confundido. Incluso Alice estaba desgarrada. Como jefa del regimiento, no puede convencer a todos de su interpretación de la justicia, por lo que siempre hace lo que cree correcto basándose en sus sentimientos. Por lo tanto, está muy de acuerdo con la frase de Wang Yue. Mi corazón y mis acciones son tan claros como un espejo, y todo lo que hago es justo. Pero frente al secuestro moral, ella todavía tiene algunas dudas. Pero Wang Yue no lo hará. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Tonterías, si la secta oscura no lo hace? ¿Morir, moriré? Wang Yue respondió cortésmente a las palabras de Erevos. Por cierto, contuvo las líneas que había elaborado durante decenas de miles de palabras. Punto punto punto. Erepo se congeló visiblemente. ¿Balabala es interminable? ¿Qué calificaciones tienes para decir eso? No olvides que tú también eres una facción oscura. En cuanto a O, ¿cómo se llama? Olvídalo, soy demasiado vago para decírtelo. En resumen, un día es una válvula oscura y toda la vida es una válvula oscura. Da pereza hablar y escuchar. Una generación oscura es oscura. Confiando en la torpe imitación del general Duan Mu, incluso el dios maligno Erepos quedó un poco estupefacto. ¿No debería la normalidad ser confusa, indefensa y autorreflexiva? Al mirar a Wang Yue con rostro resuelto, Erepos frunció el seño. Si tienes algo que decir, ve a la prisión y dilo, y no podrás decirlo si quieres decirlo cuando llegue el momento. Wang Yue juzgó que al Fei ya no haría un movimiento fácil. El tipo, llamado Huerte también estaba allí. Si lees una novela violenta, ve a Fei y Lu Nobel Network. Vamos a obligarlo a salir primero. Las sesenta y uno y seis varas del camino encuadernado. Cuando Wang Yue juntó los dedos y señaló a Erepos, seis rayos de luz dorados aparecieron a su alrededor y luego se juntaron así a él, inmovilizándolo en su lugar. Garganta. Erepos. Erepos. Fue aprisionado por el camino y su rostro cambió. No lo hizo. No espero que Wang Yue se atreva a ser tan decisivo en su ataque a los dioses. Huerte. Erepos gritó los nombres de sus dependientes. Esuish. Una figura apareció inmediatamente frente a Erepos. ¿Me estás llamando? Preguntó el hombre sin rostro con una sonrisa. Erepos sonrió irónicamente. No esperaba que fuera un niño que no escuchaba a la gente, lo cual fue un poco inesperado. Ah, te refieres a él, de hecho, él no habla de artes marciales. Huerte interrumpió en la prisión ligera de seis bastones en el cuerpo de Erepos y consideró que no podía romperse de inmediato, por lo que se dio la vuelta y planeó enfrentar a Wang Yue y los demás. Tan pronto como se dio la vuelta, la sonrisa en su rostro instantáneamente se convirtió en horror. Porque una enorme bola de fuego volaba directamente hacia su cabeza. 31 piezas de artillería rojas de Broken Road. La velocidad del camino fantasma de Wang Yue es sorprendente. Huid lo evitó apresuradamente, pero su cabello todavía estaba chamuscado. La artillería roja, que había evitado, cayó al suelo no muy lejos. Retumbar. Intensas llamas se elevaron hacia el cielo, llenando el aire de humo y polvo. Al ver este poder, Huid no pudo evitar sudar frío. Si no lo hubiera esquivado a tiempo, su cabeza habría volado en pedazos. ¿Usar esta magia mortal sin decir una palabra? ¿No es este tipo realmente una facción oscura? Es demasiado decisivo para matar. Además, el poder y la velocidad de esta magia, este tipo, no. ¿Has actualizado? ¿Lo ves? Aunque no planeo ocultarlo. Así es. Ahora soy el EB3. Por supuesto, todavía es más bajo que tú. Wanyue vio aparecer al oponente correcto y... Un una sonrisa apareció en su rostro. Y dijo. Todos, no hagan ningún movimiento, déjenme ocuparme de este hombre. Al escuchar sus palabras, Aliche, Kaguya y los demás no reaccionaron mucho, pero Ryu estaba un poco ansioso. ¿Hablas en serio, Wanyue? Él es LB4. Wanyue asintió con la cabeza a la elfa y dijo. Lo sé, pero no perderé, créeme, Lian. No. Ryu todavía estaba un poco preocupado. Pero Aliche la agarró en ese momento. No te preocupes, Lian, la expresión de Wanyue, hemos estado juntos durante tanto tiempo, puedes entenderlo, ¿cierto? Es una expresión con total certeza, soyosó Kaguya y dijo. Aunque pensé que algún día lo haría. Ser superado por él, era demasiado pronto. Al observar su actuación, Ryu se preguntó. ¿De qué diablos estás hablando? Bueno, léelo y lo sabrás. Pisotear, pisar, pisar. Después del sonido de la batalla de hace un momento, así como la luz del trueno causada por el cañón del rugido del trueno, una gran cantidad de aventureros y válvulas de la facción oscura estaban atraídos al mismo tiempo. Y cuando ambos llegaron juntos al lugar, lo que vieron fue una batalla uno contra uno. Hacer click. La exagerada capacidad física de Werther, solo la expulsión lanzada después de que el centro de gravedad se desplazó hacia abajo, destrozó el suelo. Un lado del terreno, de solo dos metros de altura, quedó volcado. Gritar. Como una bala de cañón, la lanzó frente a Wang Yue, luego levantó una pierna, agarró el aire con ambas manos y el muslo tenso instantáneamente saltó y pateó. Las ocho reprensiones del camino encadenado. Wang Yue se cruzó de brazos y reveló el camino fantasma de la defensa física, y aceptó por la fuerza este golpe. Vaya. Los ladrillos del suelo fueron catapultados. El cuerpo de Wang Yue mantuvo una postura defensiva y sus pies se hundieron en el suelo, alejándose varios metros de distancia. Se reclinó ligeramente hacia atrás, descargando todas sus fuerzas. SLB-4. Si no hubiera usado la defensa del camino fantasma, su brazo podría haber estado paralizado por la fuerza del ataque a estas alturas. Aún no ha terminado. Wang Yue se centró en la presión espiritual de Werther y captó con precisión su posición. En un abrir y cerrar de ojos, Werther volvió a subir corriendo. Wang Yue condensó la presión espiritual en su puño y lanzó un puñetazo, todavía apuntando a su cabeza. Werther inclinó la cabeza para esquivar y le hicieron un corte en la cara. Le dio un puñetazo a Wang Yue en el abdomen. Wang Yue vio a través del movimiento, levantó violentamente su pierna derecha y rebotó la técnica del puño y el brazo con sus patadas. Cuando el ataque falló, Wid no se enojó, pero inmediatamente cambió sus movimientos. Se dio la vuelta y movió las piernas, haciendo que Wang Yue permaneciera en el aire, y luego agarró el brazo de Wang Yue. Al observar su postura retorcida, Wang Yue comprendió instantáneamente que el movimiento planeaba usar la otra parte. Caídas por encima del hombro. Caso. La mano desenfrenada de Wang Yue juntó sus cinco dedos y la lengua venenosa de la carta escupida apuñaló ferozmente los ojos de Wid. No había manera, Wid solo pudo soltarse y arrojó a Wang Yue al aire. Wang Yue en el aire ajustó su postura y juntó las manos, y cuando sus palmas se separaron nuevamente, una rejilla azul hecha de poder espiritual ya había aparecido en sus manos. En cuanto a la lluvia, parece ser un poco más intensa. Al mirar la rejilla azul que caía desde arriba, tuvo el instinto de que no podría ser golpeado ni una sola vez, por lo que inmediatamente la evitó en el suelo. Aunque es un amarre. Aunque es un objeto construido por el niño espiritual. Pero a la velocidad del sonido, el poder es al menos comparable al francotirador de Barrett. Una reja azul cayó y se pegó al suelo. Werther miró a Wang Yue caer del cielo, con el seño fruncido. Me estás subestimando. Ante su pregunta, Wang Yue preguntó retóricamente. ¿Por qué dices eso? Gesto de desaprobación. Wid reprimió su ira y apuntó al cuchillo que tenía en la cintura. ¿Aún no has usado esa espada especial? ¿Vas a derrocarme solo con tus habilidades físicas? Jeje. Por supuesto, no es solo físico. Wang Yue todavía no sacó su cuchillo. Dio un paso a la vez. En el siguiente segundo, solo quedó una onda de poder espiritual. La figura de Wang Yue desapareció en un instante. De repente apareció frente a Werther. ¿Qué? Las pupilas de Werther se encogieron. ¿Cómo puede ser? Es tan rápido. Es solo Lv3, e incluso si alcanza ese con agilidad, no debería perder por completo el rastro de su objetivo. Velocidad que no se puede captar a simple vista. Había visto este tipo de movimiento antes, pero la otra parte solo era Lv2 en ese momento. Aunque también fue muy rápido en ese momento. Pero ahora... Wang Yue continuó usando el paso instantáneo, y la velocidad fue tan rápida que hubo múltiples imágenes residuales, lo que hizo que la mirada de Werther cambiara de izquierda a derecha. Parecía que cinco o seis Wang Yue habían rodeado a Werther. Cortar. Werther hizo pedazos el suelo. Los ladrillos voladores fueron destrozados por el uno por uno, y la imagen residual se disparó hacia Wang Yue. Sílaba. La figura de Wang Yue aparece detrás de Werther y una mano presiona su hombro. Werther se sobresaltó e intentó liberarse. Pero Wang Yue es más rápido. Las sesenta y tres cerraduras del camino atado están cerradas. La cadena dorada de poder espiritual atrapó a Werther varias veces. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Werther luchó por liberarse, solo para descubrir que las cadenas de oro estaban muy equilibradas y tenían un efecto supresor que lo afectaba. Aprovechando las ataduras de Werther, Wang Yue extendió la palma de la mano y señaló con el dedo el pecho de la otra parte. Corta el puño y vete. Una Grim Reaper verdaderamente poderosa es imparcial. Debido a la existencia de la espada cortante, la fuerza del Grim Reaper está muy inclinada a la técnica cortante. Por ejemplo, Aizani Koiji. Entre sus calificaciones, el camino fantasma superó el límite inferior, pero debido a que tenía un talento único para cortar, también se convirtió en un excelente estudiante en la clase élite. Para Grim Reaper, ser tratado como un espadachín puro puede decirse que es un cumplido, pero también puede decirse que es un desdén. Vaida e Instant Estéticos Dao, la técnica de combinar estos tres en uno. En el E.B. 3, finalmente es hora de encenderlo. El nombre de este movimiento es instantáneo. Rumble. La aterradora presión espiritual se desahogó. El cuerpo de Wang Yue exudaba una presión terrible, que sorprendió a todos los presentes. Personas que no son lo suficientemente fuertes y les gustará caer en una cueva de hielo en este momento. Sus cuerpos se pusieron rígidos, sus ojos bien abiertos y un sudor frío brotó incontrolablemente. El ki blanco floreció en el cuerpo de Wang Yue. La presión espiritual materializada se convirtió directamente en dos serpientes blancas, que destrozaron directamente la ropa de Wang Yue y apuntaron con dientes y garras a Huerta. Toma la palma como regla. Un golpe del rey. Auge. Huerta sintió un destello de luz blanca frente a él y luego perdió por completo el conocimiento. A los ojos del resto, el cuerpo de Wang Yue floreció con un aura blanca aterradora, y luego se lanzó una nube de estallido sónico con un puñetazo. Después de penetrar las tres casas, el cuerpo de Huerta fue aplastado en el suelo, hecho de ladrillos. Tos. Wit escupió un bocado de sangre, que estaba mezclada con fragmentos de sus órganos. En este momento, todo el cuerpo de Wang Yue estaba envuelto alrededor del camino fantasma, y la superficie de su cuerpo parecía estar cubierta por una capa de armadura de presión espiritual, y esta armadura tenía la forma de truenos y relámpagos, como un arco saltador. Este movimiento aumentará en gran medida el poder de ataque, la velocidad, la defensa, etc. de Wang Yue. Es instantáneo. Es un movimiento inventado por el templo Sikaede del Dios instantáneo. Al ver que Huerta había perdido su capacidad de moverse, Wang Yue levantó el estado instantáneo y luego ajustó lentamente su respiración. Después del nivel 3, pudo usar la presión espiritual de manera más flexible. Si quisiera, incluso podría usar el traje de sangre estática y el traje de sangre cinético del destructor en un estado instantáneo. El enemigo fue derribado. Ese hombre sin rostro es tan fuerte como un monstruo, no esperaba ser derrotado por un adolescente. Increíble. Huerta realmente perdió para él. Por primera vez, Herrepos miró a su familia caída y por primera vez mostró una sorpresa visceral. En su predicción, Olari no debería tener suficiente poder de combate para enfrentarse a Huerta ahora, sin embargo, Huerta ahora está caído. ¿Estaba equivocada su predicción? No. Me temo que no. Entonces, el problema realmente reside en la persona en cuestión, es decir, Wang Yue. Antes de embarcarse en el proyecto mal necesario, Herrepos ya había investigado la inteligencia de Olari. Debido a las enormes implicaciones de la implementación del plan, se perderán muchas vidas. Entonces, si se lleva a cabo o no el plan, los resultados de la investigación serán el veredicto final. Pero en esa información, no existía tal joven. Aunque es difícil de creer. Pero eso solo dice una cosa. Ese es este joven, que lleva menos de un año en Olari y ha alcanzado su fuerza actual en tan solo poco tiempo. Herrepos se sorprendió. No creía que este joven fuera un hombre parentoso con cualidades heroicas, pero tal cosa era difícil de hacer incluso para un héroe. Huerta, ¿todavía puedes moverte? Herrepos le preguntó a su familia. La única respuesta para él es la respiración agitada de Huerta. Porque Huerta se encuentra ahora mismo en una forma terrible. Le hicieron un agujero en el pecho. Ya se podía ver el esternón destrozado y el corazón latiendo en su interior. La razón por la que todavía está vivo es por el atributo de durabilidad sobrehumana del aventurero nivel 28 LB4. Estaba completamente inmóvil. Ni siquiera podía abrir la boca para responderle a su propio señor dios. Y esto resultó ser un trauma causado por una mano desnuda LB3. Al mirar a Wang Yue, que era como un dios de la guerra, tanto los aventureros del lado de Ulali como la facción oscura quedaron profundamente conmocionados. Cuán grande es la diferencia de rango, más experimentado lo entenderá el aventurero. Mira la ropa de ese joven, que son los escudos de armas de la familia Efesto. ¿Nani? ¿Entonces es un falsificador? Ha nacido. El segundo cíclope está por nacer. Al ver que la moral de ambos bandos no estaba en absoluto al mismo nivel, Repo se puso un poco irritable. No debería ser así. No se debe dar esperanza a esas personas. Lo que quiere es hundir a Olaria en la desesperación y luego dejar que los aventureros de su elección rompan la desesperada situación. Y no como es ahora. Si la facción oscura es suprimida a su vez, el plan no podrá continuar. Así que lo siento, voy a aplastar tus esperanzas. ¿Aventureros, no creen que han ganado? Dijo Erepos desafiante. ¿Sí? No es así. Ese esquinta ha sido derrotado y nosotros tenemos la ventaja numérica. En lugar de decir esto, deberías estar preparado para ser iluminado. Los aventureros se están preparando. En su opinión, la situación se ha vuelto completamente a su favor. El E-B-4 debería ser el enemigo general. Sin generales, ¿no es eso solo una chusma? Los ojos de Erepos se congelaron. En realidad no. Entonces vino la verdadera desesperación. Grito. Barreglos. Zen. Una aterradora explosión de espada voló por la calle, arrasando con más de una docena de edificios a su paso en un instante. Ante esta presión de espada exagerada, Wanjue apareció instantáneamente frente a las chicas del clan Asteria, y luego dijo en voz alta. Todos, luchen. Juntos momento. Aliche, Kaguya, Ryu, Leila y otras chicas dispararon. Kema, Tsuki. Gran flor de llama. Susurra, gato gris. Huesos locos, no felices solos. Wanjue también arrancó mil flores de cerezo y comenzó a resolverlas. Dispersate, Senbon Sakura. Miles de espadas se condensaron juntas, condensándose directamente en una enorme espada gigante de color cereza. Varios cuchillos cortantes se soltaron juntos, y todos los ataques que lanzaron cayeron sobre la onda de choque que se aproximaba. Sin embargo, en el momento en que se tocaron, todos estos ataques rebotaron, sin sentido. Ni siquiera para reducir el poder de la onda de choque. Gesto de desaprobación. Eso es una exageración. ¿Es esto una prensa de espada? Necesita condensar el poder espiritual, unir la presión espiritual a la espada y luego combinarla con la presión de la espada que sólo puede ser emitida por movimientos de alta velocidad. Y el tipo que envió esta onda de choque en realidad sólo confió en la fuerza bruta. Este no es un movimiento que los humanos comunes y corrientes puedan utilizar. Alcia. No debería ser ella. Aunque es un monstruo de talento, puede aprender el manejo de la espada a nivel de gran maestro con sólo una mirada, pero en realidad no hay forma de copiar también la fuerza de su muñeca. El único que puede hacer esto es esa persona. Gula de Chardo. Retumbar. La enorme aura de la espada pasó, derrotando directamente a los aventureros de Olari. U. H. Hubo un grito. Wanjue y los demás también fueron derribados por el impacto, volando boca abajo y estrellándose contra la pared o el suelo. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Tos. El fuerte impacto hizo que Wanjue vomitara la mayor parte del aire de su cuerpo y se mareara. Cubriéndose los ojos y sacudiendo su cuerpo un par de veces, Wanjue apenas se puso de pie. Clic. Clic. Se escuchó el sonido del metal. O. Vestido con una armadura negra de cuerpo entero, Chardo habló con una pequeña sorpresa. Gesto de desaprobación. ¿Cómo te atreves a subestimar a gente así? Kaguya refunfuñó y apretó los dientes. Ryu, que estaba a su lado, también se levantó. Las llamas están envueltas alrededor de su cuerpo, y ella ha usado la pamplina mágica de flor roja adherida a la llama. Gracias a la respuesta oportuna, el estado no se vio afectado significativamente. Al ver que había mucha gente sorprendida, Chardo le preguntó a Erepos. ¿Qué haremos? Una sonrisa intrigante vuelve a aparecer en el rostro de Eresos. Que sientan una sensación de desesperación. Al escuchar esto, Chardo sonrió con una sonrisa horrible. Salió. Pero el suelo bajo tus pies era inusualmente blando. ¿Bien? Mira abajo. En un instante, millones de hojas como pétalos de flores de cerezo atravesaron el suelo y se derramaron, envolviendo directamente a Chardo. Ante el corte de miles de espadas, Chardo solo se tapó los ojos. Es un movimiento maravilloso, y el poder ya es capaz de amenazar a los aventureros de LV-5. Chardo no dudó en comentar y elogiar. Es solo que Wangyue no está contento. La espada de Senbon Sakura en realidad fue rebotada por la defensa del oponente. Incluso otras partes además de la armadura, como las orejas y la cara, no se pueden cortar. Beber. Chardo levantó su gran espada y la lanzó hacia el suelo. Auge. El violento temblor y la explosión hicieron difícil creer que fuera simplemente el resultado de un solo movimiento de espada. El impacto de la explosión destrozó la espada de Senbon Sakura. Pero este tiempo es suficiente para que Wangyue se prepare para el siguiente paso. Los carros atronadores, los crujidos de las ruedas girando, esta cosa tiene un racimo de luz y está dividida en 6. 61 y 6 varas de prisión ligera. 6 rayos de luz dorados rodean el cuerpo de Chardo y le disparan al mismo tiempo. Y ante la atadura, el monstruo apretó el puño y rompió 3 de las 6 piezas de luz con un solo gancho. Aunque las otras 3 piezas lo golpearon, el efecto se redujo considerablemente. Estaba claro por el hecho de que todavía podía seguir adelante. De repente, Kaguya emergió de la sombra de Chardo y apuñaló la cimitarra en su mano directamente en la parte posterior del corazón de Chardo. Las tácticas inmaduras no funcionan para mí. Como si lo hubiera esperado, Chardo se dio la vuelta y agarró el hueso loco que tenía en la mano.